¿Y tú quién eres? Juan de Dios G. ¿Cuál es tu platillo favorito? Un sushi culiche, de esos que le faltan el respeto a Japón. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que bien y que todo chido. Hoy van a tener mucha envidia porque estoy con el patrón. The Mr. ¿Qué? ¿Dónde está? Juan de Dios. Aquí vine con mi compadre Chefcito. Le dije que quería preparar un sushi. Un sushi culiche. Y él me dijo, ¿qué chingados es eso? Ya se puso a investigar, se impresionó por la capacidad culinaria que tenemos. Culiacán está impresionante. Ya no sé ni qué decir, güey. Culiacán tienen otro concepto de la comida. Oye, no, güey, pero ponme mami. Yo he hecho este culiche como siete veces ya. Ah, ok, ok. Entonces sí, va a quedar bello. Sí, sí, sí. Perfecto. Eso espero yo. Oye, pero fíjate que cuando me lo pediste, yo pensé que no sabía que era tu culiacán, güey. Más bien, no me acordaba. Entonces yo dije, ah, pues lo voy a hacer uno, dependiendo de donde sea, como especial. No sé por qué pensé que eres de Guadalajara. Ah, es que viví un año en Guadalajara. Viví un año en Guadalajara. Ahí ya me hice Chiva. Chiva hermanos, quedamos campeones. Entonces estás apostando todo al par domingo. Sí, güey. Yo ya me veo el domingo cantando la de Si quieres, pásame su número y le marco. ¿Tú sabes por qué la traen de hipno ya? Sí, es que lo que pasó es que en el 2017 quedaron campeones. Y antes de salir al partido en la final, cantaron esa canción en el vestidor. No manches. Y pasó eso. Y hay como un chingo de coincidencias. Ok. Que pasó cuando quedaron campeones en el 2017 y ahora de que eliminaron al Atlas. Que no me acuerdo cuál, pero son como muchas coincidencias. Así que, güey, estamos ilusionados. Ay, le pegué al micrófono, perdón. No, los que traen audífonos. Así que estoy ilusionado. Entonces todo apunta a que otros van a ganar. Así es, pa. Ah, y también la final también fue contra Tigres. O sea, son varias coincidencias. Ok. Ya me emocioné. Ok, pues todas nuestras buenas vibras para el Chivas. Yo, la neta, no le voy a ninguno. Pero, que gane el mejor. Y bueno, pasando al sushi. Pensé que eras de Guadalajara y en un punto se me ocurrió hacer que un sushi ahogado, sacas como tipo a la torta ahogado, pero dije, no voy a ofender a alguien. Pero lo que sí te voy a hacer es un sushi estilo como Monterrey. Le vamos a poner el chicharrón de la Ramos en salsa verde. Ok, eso está extraño, pero va. Suena mejor. Suena mejor, la verdad. Entonces, es lo que... No, me estoy moviendo. ¿Ya has probado el chicharrón de la Ramos de acá? Sí, sí, está muy rico. Es como que... Bueno, es que puede que la Ramos sea el más famoso que lo promocione, pero la neta es un chicharrón que se hace muy típico desde hace mucho para acá en Monterrey. Es más que nada el estilo, que es como más carnoso, tipo así prensadito, como si fueran carnitas. Nunca había probado un sushi así. Ok. Pero... Si quiero probarlo. Está medio frío, ¿no? Pero... ¿Qué? Pero, a ver, vamos a probar. Ok. ¿Cuál es tu sushi favorito cuando estás allá en Kulichi? Uh, mi sushi favorito es que adentro tenga carne, pollo, camarón, que esté rost... No, rostizado no, sino empanizado. Ok. Empanizado así, pero bien machín, que tenga un chingo de queso, que tenga... ¿Cómo se llama lo que es de camarón de cangrejo? Ah, el Tampico. Esa madre, que tenga Tampico, salsa de anguila y que sea un volcán de queso. O sea, así gigante. Ok, más queso encima, gratinado así. Sí, sí, así es como me encantan a mí. Wow. Y, de hecho, una vez tuve una plática con una cadena de sushis muy... ¿Famosa? Muy famosa para sacar mi propio sushi. No mames. Y, de hecho, ahí está en pláticas. Ah, o sea, todavía sí puede ser posible que veamos el sushi Juan de Dios. Sí. No, como no sé decir la R, se va a llamar el pegón. El pegón. Oye, ¿qué puedo con ese mame que traen en tu comunidad de que no sabes pronunciarlo? O sea, eso es verídico, ¿no? Sí, es que no es mame, güey. No puedo. Nunca he podido. Y, de hecho, mi hermana, que aquí está. Andrea. Saludos, Andrea. Andrea del futuro. Aquí vas a ponerle una foto de ella. Mi hermana sí podía decirlo, pero ella cuando estaba chiquita era mucho como me copiaba todo lo que yo hacía y decía. Ok. Y, como yo no sabía decir la R, se le olvidó cómo decirla y duró años sin saber decirla hasta que se empezaron a burlar de ella en la escuela y así. Y, automáticamente, la mente se acordó otra vez. Lo practicó y ya le sale. No manches. A mí nunca me ha salido. Solo me salió un día por 15 minutos así seguidos porque me fui hipnotizar. Ok. Con John Milton, güey. ¿No manches? Sí. ¡Hala! Sí, güey. Me fui hipnotizar con John Milton. Esto es 100% verídico, sí. John Milton. ¿Lo grabaste y está en video? Sí, sí, lo tengo en TikTok. Si ponen Juan de Dios, hey John Milton, ahí va a salir. Wow. Pero sí, güey. O sea, lo que pasó es, el güey me cayó a toda madre y me dijo, güey, te quiero hipnotizar, pero no en el escenario, sino aparte. Ah, ok. Y yo le dije, va, hay que hacerlo. Me llevé a varios amigos y todos caímos, güey. O sea, esto no es una campaña publicitaria con John Milton. Esto es completamente neta. Fue de compas. Sí, sí, güey. O sea, me senté. Me senté y me acuerdo que mientras me estaba hipnotizando, sí has visto cómo hipnotiza él. Sí, lo de la respiración. Y todo eso. Sí, sí, sí. Mientras me estaba hipnotizando, yo decía, no mames, o sea, esto no funciona. Y yo decía, no mames, esta mamá no sirve. Yo me siento bien. Hasta que vi los videos. Ajá. Güey, mientras según yo pensé que nunca me había movido y que siempre estuve sentado, vio los videos y estoy tirado en el piso muerto, güey. Muerto, güey. Y ya que me despierto, yo antes de que John Milton me hipnotizara, le dije, güey, quiero que me programes para dos cosas. Ok. Para aprender a cantar. Volar. Levantar un carro. Le dije, güey, quiero que me programes para dos cosas. Para aprender a decir la R. 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 Y aprender a cantar. O sea, afinado. Ay, güey. Y al güey se le olvidó esa parte. Nomás se acordó de la R. Y, güey, te lo juro que justo cuando nos despertamos, duré 15 minutos pudiendo decir la R. Ah, eso sí lo recuerdas tú. Sí, sí, sí. O sea, eso fue ya despierto. No manches. Ahí lo pueden buscar en TikTok. Me sale, güey, donde yo estoy... Perdón, Ibeluptar. Donde yo estoy perro, carro. Güey, yo, o sea, se me salían... Pero normalotes. Normal, o sea, se me salían las lágrimas de... De felicidad. De la emoción, güey. Y yo, no mames, que ya puedo ir hasta John Milton porque vieron que esto sí funciona y bla, 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 bla. Ay, güey. Pero pasaron 15 minutos. Fuimos a unos tacos. Y ya se pasó el efecto. Los tacos fueron tu criptomita, ¿no? No manches. Sí, por eso pedí sushi, no tacos. Ey, qué rollo. No, sí, yo sí he visto lo que hace ese vato. Sí, está impresionante, la verdad. Sí, güey. Y, güey. También, tú dijiste que no te gusta el food, ¿no? O sea, mira, es que hasta hace poco... Tengo una relación rara con el food. Pero hasta hace poco empecé a jugar porque mis amigos y mi hermano principalmente empezó a darle ahí chido. Pero de irlo en equipo así y casarme como religión en la madre, pues no. Sí, güey, de hecho, también pasó con este guignac. Ese güey entre... Ah, sí, güey. Que lo hipnotizó para que anotara gol, ¿no? Sí, sí. Y fue cuando se hizo el crack. No sé, güey, qué loco. Yo he querido que me hipnotice de que, por favor, para que cocinar bien. Si ya cocino chido, mejor. Güey, ¿tú crees en esas cosas de que brujas? O sea, creo en las vibras, por ejemplo. Ok. La gente así, más vibrosa. De hecho, cuando digo Juan... No, sí, de las vibras y ese estilo, sí. ¿A ti te han hecho brujería? ¿Has estado cerca de cosas paranormales? Hay mirada así. Está muy fuerte, ¿no? Lo de los fantasmas y eso de la casa. ¿Cuál es feliz? ¿Lo que cuento o no lo cuento? Está muy largo. Bueno, vamos a ir, ¿eh? Bueno, pero hay tiempo. O sea, es que pasaron cosas paranormales en la casa, acá, bien locas, güey. Dilo mejor. O lo mejor esta dura una hora. Sí, ¿verdad? ¿Todo en La Paz? ¿Todo en La Paz? Bueno, te voy a... El video se convierte en mi... Contactamos por medio de la güey. Aquí en la tabla se empieza a marcar así. No, no, es que... O sea, en Chile lo que pasó en mi casa, empezaron a pasar muchas cosas muy fuertes. Ok. Así, paranormales muy, muy... Yo no creía y cuando pasó eso dije, no, sí creo. Pero todo empezó a pasar porque una vez estábamos en La Paz. Fuimos a visitar a la familia que tenemos allá en La Paz, en Baja California Sur. Y había dos niños chiquitos, Fausto y Abril. Y Fausto y Abril, como están chiquitos, se supone que... No sé, como que tienen el don de ver cosas más allá, pues. Sí, eso pasa mucho en los niños, ¿no? Y era mucho que ellos mismos decían. De que decían secretos que nadie sabía como... Por ejemplo, mi hermana. Que soñaba que hablaba con mi abuelita que había muerto. Ok. Y se despertaba sabiendo cosas que solo sabía ella. De que el apodo de mi papá, que cuando era chiquito. Y le preguntabas, ¿cómo te lo sabías? No, es que cuando me lo dijo mi mamá, mamá, que ya estaba muerta, pues. Y estos niños eran iguales. Y una vez estábamos jugando... ¿Eran gemelos o qué? No. No, ¿verdad? No, no, no. Estábamos jugando Monopoly. Y en lo que estábamos jugando Monopoly, mis dos primitos que estaban atrás de nosotros. Me dice este... Fausto. Ey, Juan, dice que se puede jugar. Yo creyendo que se refería a mi primita. Ajá. Y yo le dije, sí, que se venga a jugar. Vente, Abril. Y me dice, no, Abril no. Ella. Y apunta a una mecedora. Ok. Y la mecedora se empieza a mover sola, güey. No había nadie, güey. Y la mecedora se empieza a mover. Y salimos todos los primos asustados corriendo del cuarto, güey, llorando todos. Y Fausto y Abril se quedaron hablando con la mecedora, güey. Sí, su compa. Cotorreo chido. Cotorreo en culiacán. No, en la paz, güey. En la paz, güey. Sí, güey, se quedaron platicando ahí con... No había nadie, pues. Y luego... ¿Cuántos años tenías en ese entonces? ¿Cuántos más o menos? Nosotros. Nosotros. 12 y 8. 12 y 8. Hace rato ya también. Sí. Como 10 años. Pero ya lo que se puso bien acá, que ya me asusté más, fue que llegamos con Fausto y Abril dijimos, vénganse, que no hay nadie. No, es que estamos platicando. Que si vengan, que ahí no hay nadie. Y luego, ya que les dijimos que era un fantasma, empezaron a llorar. ¿De cómo? Es que yo era mi amiga y estaba platicando con ella. Y estaban llorando y llorando, así que fui al lobby. Y ya que llegué al lobby le dije, oiga, señor, ¿verdad que no hay ningún fantasma en esta habitación para que dejaran de llorar? Y el güey del lobby, dime que no estás en la habitación 107. Y yo, no, mamá. Sí, güey. Hola, güey. ¿En qué hotel era? ¿O no sé con el nombre? No, no, no sé. No más me acuerdo. Hace 10 años, güey. Y... Y ya nos dijeron, pues, el güey del hotel nos dijo que sí, que... En vez de calmar a los niños, ¿no? ¡Se van a morir! Sí, güey. Entonces dijo que habían fallecido, no en la habitación. Ok. Pero fallecieron mientras estaban en La Paz y estaban hospedados en ese hotel. Ah, la bestia. Sí, falleció como... Creo que fueron ahogados. Qué raro se puso de podcast. Sí. Este... Fallecieron dos abuelitos y la niña. Ajá. Y la niña se empezó a aparecer en mi casa, güey. Ah, chis. ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué lo siguió o qué? Porque yo hablé con alguien que sabía del tema. Porque, o sea, sí estaba muy fuerte todo lo que pasaba en la casa. Así que, literal, fuimos con alguien que sabía del tema. Y les digo que esa reservación. Y lo que... Y lo que me dijo... ¿Qué esa reservación? No. Lo que me dijo mi amiga fue que... Pues, sabía mucho de ese pedo. Dijo, Juan, es que... Tú te la trajiste. Cuando Fausto te preguntó, Ey, dice que si puede jugar. Y tú le dijiste que sí. Tú como que le abriste las puertas, pues... No. Como... Se te subió en las patas, ¿no? Y sí, güey. Y empezaron a pasar un... Yo, o sea, y hacía muchas cosas que yo no creía. Como en la brujería. Como en eso. Pero ya después de haber vivido eso, digo... Bueno, creo que sí hay algo más allá. Ahí, ahí. Que hay que respetar. Sí, sí, sí. Es que es el rollo, ¿no? Yo siento que sí está... O sea, por algo mucha gente lo ve. No es como que estén locos. Pero... Pues depende de qué tanto conocimiento tengas de eso también. Porque si te hace extraño, pues obviamente por eso te da miedo. ¿Sabes? Sí, güey. O como dicen los de la que te rizan. Aunque queda irónico. O qué raro que todos los fantasmas que se aparecen siempre es... Un abuelito, una abuelita o una niña. Que nunca es un... ¿Por qué nunca es un niño con Down? Es Lobo y Ricardo. Los amo. Yo no aparecí en este video. Soy, este... Calixto, cierto. Es cierto. No, pero es cierto. Qué pedo, ¿no? Sí, me dio miedo haber dicho eso. Da igual, no sé. Oye, pero luego en la casa, ¿qué te siguió pasando? Que también te hizo así. No, pasaba mucho. Al principio yo creí que estaba loco, güey. Al principio yo creí que yo veía al abuelito, a la abuelita y a la niña. Ok. Y yo creía que estaba loco. Y yo no le decía a mi papá. Porque, güey, o sea, mi papá es un señor acá como mamonzón, ya viejo. No, no mentiras, papá. No tan viejo. ¿Es de rancho, güey? No, pero su papá es soldado. O sea, mi abuelito fue soldado, así que pues... Creció con disciplina. Es estricto, es estricto, sí. Y yo no le quería decir que se aparecían fantasmas porque aparte es neurólogo. O sea, me iba a voltear la cara. No manches usted. Sí. Y como es neurólogo dije, no, no le voy a decir que se me va a poner a criticar. Sí, sí, sí. Peinterna, ¿no? Y yo me lo quedé como un secreto mío. De bueno, yo los veo, a lo mejor estoy loco, ya está ahí. Hasta que un día me fui de la casa y mi hermana me habla y me dice... No me acuerdo si me hablaste o me lo dijiste en persona. Pero me cuenta... Jo, me acabo de ver un viejito en la casa. ¿Al viejito o a la viejita? En la casa para niña y a la viejita y en la casa el mejor viejito. ¡Ah, no, güey! Sí, o sea, sí estaba... Era una escuata. ¡Ah, no, güey! Sí, o sea, y ahí fue cuando mi hermana ya me contó eso. Fue como que dije, ok, no estoy loco. Y le contamos a mi papá. Y como mi papá es neurólogo, neurofisiólogo, siempre buscó la... La lógica. La lógica, sí. Y dijo, no, Juan, es que eso se llama sugestión. Y me hizo leer un libro de sugestión. Y dije, ok, a lo mejor sí. Pero qué raro que mi hermana y yo hayamos visto lo mismo y así, ¿no? Pero luego pasaba que cada que yo invitaba amigos a la casa, también los veían, ¿no? Neta, pero así descarado de que ahí... Sí. Como manches. Los veían o hacían cosas bien... Güey, me van a tachar de loco en este programa, güey. O ya pasaban cosas que literalmente era como que a la pared. O sea, le pegaban... O sea, cada que yo llevaba a alguien a mi casa, como que los asustaban. Y, güey, ya nadie quiere ir a mi casa, güey. Yo no voy a ir nunca a mi casa. ¿Y todavía sigue pasando? No. ¿Ya no? No, dejó de pasar. Ah, es que esto ya está más loco y no me lo van a creer, güey. Me voy a quedar como que sí estoy mal de la cabeza, güey. Es que Juan se peleó contra el ventana. No, no sé, ya. Así. ¿Qué pasó? Dejó de pasar. Es que está bien... Es que sé que se escucha bien estúpido lo que voy a decir, güey. Pero como que todo... Ah, creí que me ibas a dar... Está... Déjate de contar, mamá. O sea... No. O sea, como que... El cuarto de mi hermana, cuando ella vivía en Culiacán... Ajá. Estaba lleno de muñecas y de peluches y... Sí. Daba miedo, la neta. Sí, sí. Ay, ¿cómo que no? Claro que sí, hermana. Güey, es que es tan raro, güey. Que las mujeres siempre tienen las muñecotas y... Sí, y así era. Y así era el cuarto de mi hermana. Y entre todas las muñecas, güey, te pongo 200, 300 muñecas que estaban así. ¿Qué te pasa? Sí, o sea, sí. Y entre todas las muñecas había una que estaba bonita. Ok. O sea, era una muñeca bonita. Pero a todos nos daba miedo. O sea, como que la misma... Que dijiste de vibras. La misma muñeca... Demanaba algo ahí raro. Sí, tenía algo extraño, güey. Sí. Y por eso mismo mi hermana la sacó de su cuarto. ¿Cómo? La sacó de su cuarto y la puso como en un estudio. Encerrada, ¿no? Sí. Y... Pero hasta ahí. Pero luego empezó a pasar que todos mis amigos que iban a la casa. Ok. Además de que veían cosas y así. Que veían un viejito. Decían, güey, esta muñeca tiene algo raro. O sea, todos los que iban a la casa veían algo extraño en la muñeca. Ay, güey. Sí, y ya... ¿Y alguna vez la vieron de qué? Moverse un poco así. Es que la muñeca camina. O sea, tiene la habilidad de poder caminar. Sí, la muñeca tiene la habilidad de caminar. Ok. ¿Por un mecanismo así? Sí. Ok. Ok. Yo dije, le hablas, ven. No, no, no. Apaga la luz. No, no, no. No, no. No, o sea, la muñeca sí tenía como la... Pues como casi, casi le dabas cuerda. Sí. Y caminaba, pues. Y... Y sí, o sea, sí ha pasado de que la dejabas de una manera. Y luego, cuando volvías, ya estaba acomodada de otra. O sea, esas cosas sí pasaban. Cosas muy notorias que obviamente dicen. Yo no hice eso. ¿Sí? Sí. Y ya cuando dejó de pasar todo en la casa. No me tachen de loco, se los juro que sí pasó. En serio. Yo te creo, Juan. No, bueno, entonces, es que no me suena... O sea, no siento que es ni lo más loco que le ha pasado a alguien, pero entra en la escala de lo que sí puede pasar. Sí, pero nunca mató a nadie. O sea, no es a Annabelle ni nada. ¿Quién sabe? No, no. Pero luego... Y luego ya dejó de pasar porque ya que estábamos todos asustados y de que yo llevaba a mis amigos. Ah, de hecho al Alan, al Alan le pasó. Sí. Sé que ustedes no conocen a Alan, pero a él le pasó. Y ese güey, ya le empezaron a pasar cosas feas, así a todos mis amigos y le dije a mi papá, papá, o sea, y todo está como asociado con la muñeca. Sí. Mi papá tachándome de loco. Agarró la muñeca, se la llevó, no sé qué hizo, si la llevó a alguna iglesia, no tengo idea. Pero desde que se la llevó, dejaron de pasar cosas. Y ya no volvió, o sea, ya no la volvió a traer ni nada. Ni la típica de que apareció en la basura. No, de hecho él tiene la muñeca en la cajuela de su coche. ¿Qué? Sí, pero pues ya no pasó nada. Mal. ¿Y por qué la traía allí nomás? Pues es que como no cree, le vale pito. No manches. ¿Sí la has visto ahí? Ya la he visto. Ah, ya la he visto. Es como el amuleto, ¿no? Que mantiene todo así. Sí, ya pasaron a pasar cosas que dije, no, creo que sí hay que tener cuidado con esos temas. Pero ya desde ahí todo normal. Sí, ya nada malo. Qué bueno. Sí, sigamos hablando de chicharrón. Y bueno, Juan, ¿cuál es tu tabla favorita? Ah, sí. La de Roble, ¿has visto la de Roble? La de Roble. La de Roble. Roble. Oye, no, pero siento que volviendo a lo de tu pronunciación, siento que eso es parte de tu personaje ya, ¿no? O sea, como que tu persona, pues, el toque. Sí. Está chido. Pero, güey, me ha pasado. Sí, sí te ha pasado que ya gente, no sé, porque yo sé que habíamos mucho antes y así, que llegan y en tu cara se quiere burlar o así. Sí. Sí. O sea, siempre, siempre, no, es que no sé si puedo contar eso, güey. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, voy a decir al chile. Una vez... Güey, es que no sé si contarlo, está fuerte. Bueno, lo podemos quitar, si al final... Sí, si está fuerte. Aquí decidimos, la mesa directiva. Sí, si está fuerte se quita. Sí, 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 se puede quitar. Una vez me vergué a un güey. Ok. Porque estaba en un festival, yo estaba escuchando RLSV. Uh-huh. Oh. Se van a parar apenas. Yo estaba escuchando RLSV en un concierto y en lo que me doy la vuelta, o sea, sí me lo vergué, pero está justificado, se los juro. Ok. Estaba escuchando RLSV y me doy la vuelta y en eso, como que un güey me reconoce. Y me dice, ay, Juan de Dios, estás bien guapo. Y me aguerra la nalga. No, lo ves. Y sí es como que, pues, me medio enojé porque yo tenía cosas en la cabeza, yo estaba enojado. Y hace eso, pues, hace que explote y le digo, güey, ¿qué traes? Y lo empujo. Ah, la bestia. Y ya que lo empujo me dice, perdón, es que estás muy guapo y no te lo vuelvo a hacer. Y me tocó el p***o. Güey, exploté. Oh. Güey, le dije un deshazo bien bonito aquí, güey. Y en eso nomás veo como todos sus amigos llegan como a defenderlo. De que, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa, pendejo? Y yo, pues, que se deje de mamadas, estupendo. ¿Se pueden decir las heridas? Se tachan. Ah, ok, se tachan. Solo toda tu historia va a ser pipipito. Y yo, ah, pues, ¿qué pedo con este p***o? Y así, ¿no? Pero yo me asusté porque eran como seis, siete güeyes y dije... Ya empezaste a bajar la voz, ¿no? Dije, se van a venir todos contra mí, ¿no? Ya, ya me... Ah, se la creyó. Ya, güey. Párate. No, y en eso me fui, pero, según yo, bien machotos, no, pero sí me fui. Semblando las piernitas, güey, de que llegaran los... Pero no. O sea, como que se dieron cuenta que su compa sí la cagó. Sí. Pues, güey, o sea, me tocó acá. Ya lo conocían mañoso. Perdón, Juan, a mí siempre me anda tocando. Sí. Y eso fue de las veces como que más te tocó un fancito así, raro. No ha pasado eso luego también con lo de la frente, pero ya sea, lo de la R... Ok. Pues se me hace normal, o sea, porque es algo de lo que yo hablo. Como es algo que... Sí, como que tú también ya das permiso, ¿no? Sí, sí, sí. Como yo me burlo de ese tema, pues sí, de que, a ver, Juan di Ferrocarril, y ya. ¿A qué onda el Ferrocarril? Pero así, o sea, la neta, si uno es así debe de ser. A como te tratan, tratas. Pues sí, o sea, pues el rebane, la carrilla que le hicimos acá en Monterrey, pero... Sí, y... Y pues ya, si son, pues buen pedo, y así uno va a hacer buen pedo. Si llegan y te tocan el pito, pues obviamente les sueltas un vergazo. No, es que también el contexto como que no te lo esperas, ¿no? Sí. Wow, qué pedazo. Y... ¿Y qué más pasó? Oye, pero entonces era la primera vez que te peleabas, o... O como que te dio miedo que igual eran muchos tipos. No, es que eran muchos los amigos, o sea... Ok. ¿Pero tú sabes pelear o algo así? Pues mi papá me enseñó. Saludos, papá. Sí, es que a mí me... Sirvió. A mí me hacían bullying en la escuela, o sea, cuando yo tenía 12, 13... Ajá. ¿14? Por ahí, ¿no? Me encanta que me permites todo. Pues para que participes. Ya que entra el show. Cuando yo tenía como 12, 13, 14 años en la escuela, güey, me hacían bullying. ¿Por qué? Y era como que llegaba un güey, me pegaba, y yo me dejaba. O sea, era como muy inseguro. No mames. Sí, era como muy inseguro y dejaba, güey. Permitía que me hicieran bullying porque no me animaba a responder. Ok. Hasta que una vez, pues le dije a mi papá. ¿Qué? ¿Qué pedo? Sí, sí, le dije... ¿Están metiendo el boteo? Le dije a... Papá, ya van cuatro veces que me meten en la cabeza el excusado. ¿Qué hago? Aparte de tomar agua del vino de oro. No. Y lo que me dijo fue, pues defiéndete, cabrón. Y yo, papá, pero es que no sé. Y güey, mi papá empezó a... No voy a decir a pelearse conmigo. Ajá. Pero si era como que decía, a ver, vamos a jugar a las luchitas. Ok. Y tú me soltaba un vergazo, defiéndete, cabrón. Notan así, pero más o menos, ¿no? Para maltratar. Juan, eso se llama maltrato. Este, Juan, ve a un psicólogo. No, o sea, mi papá me... Pues tal cual, o sea, me enseñó a defenderme. Sí, te hizo fuerte la verdad. Sí, me enseñó a defenderme y... Papá, ¿eso sí es abuso? Ya había empezado todo bien, tío. Me hizo llorar aquí. Papá, todo bien. No, pero realmente sí te sirvió, ¿no? No, sí, sí, sí. Ya aprendiste. No, sí, a partir de ahí, pues ya... Me acuerdo que la primera vez un compa... La primera vez que me defendí fue un güey que se llama Ivo. Llegó y me pegó. Saludos, Ivo. Ahorita ya es de mis mejores amigos, pero en ese entonces... Te traía tiña. Sí, ahí fue la primera vez que me defendí. No, güey. Me pegó y yo también le solté un chingazo. Y, güey, automáticamente en cuanto yo solté chingazos, ese güey dejó de hacerme cosas. No, güey. Sí, pues obvio. Sí, güey. Es que, bueno... O sea, sí hay una manera de defenderse también como que verbal y hablando, pero pues a veces hay que usar la fuerza. A mí nunca me ha tocado, pero pueden llegar a necesitarlo. Y es que aparte tú estás mamado, güey. O sea, ahorita. No, ya no. Bueno, yo había visto que mucha... Antes de hacer tu contenido como que sí le daba... Sí, 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 sí le daba, sí le daba, sí. Pero ¿llevaste a competir, güey, o no? No, no. O sea, nunca estuve mamado a esos niveles. O sea, solo quería que las playeras me quedaran apretaditas. Ya, ya. Me quedaran apretaditas y ya, hasta ahí. ¿Cuánto estuviste haciendo gym? Como... No te voy a preguntar. Dos, dos años, dos, tres años. Pues, ¿desde qué edad o qué? Ah... Diecisiete, dieciocho, diecinueve. Más o menos por ahí, sí. Ya, tipo prepa. Ok, sí. Sí, luego ya llegó Tik Tok. La revelación. Llegó Tomar. Llegó Chef en Proceso. Pues, ¿cómo se va a cuidar uno, pues? Porque antes sí eras mucho de hacer dieta y todo eso. Sí. O sea, sí, sí me cuidaba mucho. Malo. No manches. Pero hacías también, aparte, otro deporte. Bueno, sé que también fut. Sí, me jugué fut. Ok. Pero también crees que te ayudó, o sea, al gym, ahí como a tener condición. Sí, pero, pues, la neta, cuando me puse, pues, mamadillo, ya no podía jugar. ¿Te sentías muy pesado? Ya no, ya no estoy mamado, no estoy diciendo que ahorita esté... No, no, no. O sea, cuando estaba, cuando estaba, no... Te haces lento. Sí. Me imagino. Sí, porque ahorita peso setenta. En ese caso pesaba ochenta y seis. Ay, de puro músculo. Sí, y pues te haces bien pesado, güey, te haces lento. Y así. No, es que como quiera, un jugador de fut tiene que estar atlético, ¿no? Sí, mon. O sea, como aerodinámico y la madre. ¿Y cuándo te metiste ya al fut chido? O sea, porque sé que también tuviste tu época así de visorías, ahorita me has contado. Sí, mon. Primero, es que yo jugué toda mi vida fut. Pero a mí, siendo sinceros, ni me gustaba jugar. O sea, yo iba a entrenar para perder el tiempo. Sí, pues, ¿qué edad tenías o qué? Como a partir de los diez. Ah, ok, no, sí. Como para gastar energía, ¿no? Sí, o sea, para tener algo que hacer en las tardes. Y yo jugaba desde que tenía diez años, pero solo jugaba para viajar. Ah, ya, ya, ya. Sí, porque había torneos de que en Las Vegas, había torneos en España y cosas así. ¿Y te vas hasta allá? Sí, mis papás. No sé, mis papás siempre fueron muy así de, pues, mandarnos a donde sea. A mi hermana, como a sus quince, la mandaron a Estados Unidos. Sí, como que mis papás siempre fueron muy así de, si es viajar, ve, aprendes nuevas culturas, aprendes idiomas y así. Sí, qué chido, eso está bueno. Y yo solo jugaba para viajar. O sea, yo era la banca de la banca, de la banca, de la banca, no jugaba ni nada. Sí, o sea, porque yo siento que si tú eras inseguro, entonces era cuando me hacían bullying y lo había, ¿no? Ok. Y yo era inseguro, así que jugando fut, también era bien inseguro, era malísimo, güey, de que me daban la pelota y me daba miedo y no sabía qué hacer y pateaba, güey, así como saliera. Eso es lo que yo noto ahora que empiezo a jugar, porque igual no, de niño no jugaba tanto y ahorita así digo, no manches, se ocupa mucha actitud, o sea, para ponerle frente a los otros jugadores. Y ya, tal cual, lo que me pasó fue que me daba miedo y no sabía qué hacer, pero de la nada me harté de la escuela en la que me hacían bullying y me cambié a una, me cambié a otra escuela. Y ahí yo ya era parte del grupito, o sea, ahí ya no me excluían, ya me sentía yo parte del grupo, así que agarré confianza. Y al agarrar confianza en la escuela, agarré confianza en el fútbol, agarré confianza en absolutamente todo. Ok. Y me hice bueno, güey. Sí, me cambié de equipo, ya era el capitán, era el goleador. O sea, con solo cambiar de actitud, me hice bueno. Todo el globo mental, ¿no? Sí, es que si eres inseguro, pues te afecta en todo. Sí, sí, sí. Y más en lo social, o sea, donde tienes que estar con otra gente porque no sabes cómo van a reaccionar a lo que digas o a lo que pienses. Sí, exacto. Y pues tal cual, lo que me pasó fue que ya tenía como varias ofertas de equipos aquí en México. Ok. ¿Como cuáles? O sea, ¿cuál fue así la primera oportunidad que tuviste? La primera era Irapuato, pero dije no. Irapuato. ¿Dónde es eso? Pues era el equipo donde jugó Cuauhtémoc. Pero no sé, o sea, yo quería uno de primera, pues. Ah, ok. Llegó Irapuato y no me convenció. Ya, ya, ya. Luego también llegó Chivas, pero ahorita yo soy Chivas, y en ese entonces yo era anti-Chiva. ¿En qué? ¿El Americano? No, Puma. Yo soy Puma. Ah, ok, ok. Y ahorita, pues como a los Puma les está yendo mal, me fui a vivir a Guadalajara. ¿Te gustó la raza? Sí, me gustó Chivas, güey, me gustó Chivas, güey. Ok. Y ahorita ya soy Chivas, pero en ese entonces yo era anti-Chiva, y fue como que dije, no, voy a esperar a otro. Sí. Güey, pero como que era, sí te pones para pensar ahorita y dices, no manches, a lo mejor sí dejaría una oportunidad bien chida, o sea, en Chivas. Sí, güey, así me hubiera gustado. Ya es. Porque en ese entonces cuando te tocó Chivas estaba bien, como quieras, en equipo. Y luego de ahí, ¿cuál otra te tocó? Y esos eran los que estaban, esa y Santos, Santos. Ah, el Santos. El que me visoreó en Santos fue el papá del chuletito Orozco. Saludos, señor. Ya, contráteme. Saludos. Y estaban como esas, ¿no? Ajá. Pero, yo, se presentó la oportunidad de ir a un campamento o al Real Madrid. Ah, claro. Sí, sí, o sea, pero eso era solo un campamento. Ok. Era, va el que, el que pagan, ¿no? O sea, cualquier persona puede ir. Era hasta allá. Sí, en Madrid. Pero ya en ese campamento había como visorías. O había, bueno, ya eran enojeadores. Ajá. Y ya fue como que dijeron, ah, este güey, pues trae con qué. Y ya nos llevaron a Valdebebas, que es donde entrenaba Cristiano, donde entrenaba Benzema. Vamos a entrenar el primer equipo. Claro. Y ahí estuve dos semanitas. Me llevaron a mí, a un güey que se llama Pecos, que ahorita creo que juega... Bueno, le dicen Pecos. Jugó en el Udinese de Italia. Ese güey sí debutó. Ajá. Y ya como que dijeron, ah, pues este güey, estos güey así traen con qué. Y nos llevaron a Valdebebas, estuvimos ahí a pruebas. Ajá. Pues ahí se acabó lo del Madrid. Ok. Sí. Y Pecos se fue al Udinese, Unidese o Udinese de Italia, no me acuerdo. Y había otro güey que se llama Tom. Ese güey es alemán. A ese güey sí lo quisieron. Y él dijo que no. Se dignó. Se dignó. No, es que el güey, él es alemán. Pero su papá tiene como una empresa de Hong Kong de tecnología y no sé qué chingados. Y el güey dijo, no, es que pues yo me voy a dedicar a esto. El fútbol es solo mi hobby. O sea, fue de rebane. Rechazó el Madrid, güey. Fue a cotorrear el bando. Toma. No, pero fue una experiencia bien chingada porque mientras estás ahí, en las pruebas pues te toca entrenar con los de tu edad del Real Madrid. O sea, y pues Hakimi, que es de mi edad, Odegaard, que es de mi edad. Estaban ahí. Sí, de hecho vi hace poquito que subiste como que pruebas de que entrenaste con ellos. Sí, güey. Y no me cree la gente, güey, me están diciendo Marta Higareda y no sé qué. Bueno, también. Te metiste en una época en la que está Marta Higareda así, muy de mame. Pero güey, o sea, yo puse hasta pruebas y todo y no me creen. Güey, pero te tocó conversar y estar ahí conviviendo con ellos, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo era? No, pues es que Odegaard ya era famoso. Ok. Porque me acuerdo que cuando Odegaard llegó al Madrid, Odegaard ya era como… Sí, estaba en las inferiores y todavía no debutaba, pero era Odegaard. O sea, ya estaba… Sonando el nombre. Sí, ya tenía como hype. Y me acuerdo que cuando jugué con él, una vez lo tumbé y le dije, perdón, soy fan. Perdón, soy fan. Perdón, perdón. Te lo he hecho putas. Sí, ya sacatela. Y… Y sí, güey. No más. Ahí estaba ese güey, Hakimi. Pues yo soy lateral derecho y Hakimi también es lateral derecho. Ok. O sea, con él nunca me tocó… Eran como cambios, ¿no? Simón. Ya. Y ahora uno es figura del PSG y otro es TikToker. Sí, casi lo mismo. Pero ambos hacen lo que aman. Es lo importante. ¿O no? Yo sí hubiera preferido ser jugador del PSG. Sí, la verdad. Me mame. Quíten ese comentario. Del PSG. ¡Hala, güey! Sí, ahorita es el mejor… Yo digo que es el mejor lateral del mundo, güey. ¡Hala, güey! Pero en ese entonces no era famoso. Ya, güey. Así que yo no… Pues, güey, ustedes están todos ahí y pues no son famosos. Así que tú no sabes a dónde van a llegar, pues ni… Sí. No, es que mucha gente… Porque pasa eso, ¿no? O sea, de que empiezan… O sea, hoy mismo empiezan siendo nadie. De repente, pues la constancia, la mentalidad les cambia. A ti como te pasó cuando eras niño y de repente ya te hiciste muy bueno. Y pum, pasan a ser toda una súper estrella de lo que se dedica en el pucho. Sí, yo nunca fui de fintas ni nada. O sea, yo era como disciplinado. Era hago lo que tengo que hacer. Y si soy lateral, pues quitaba la pelota, me ponía a correr por la banda, mandaba un centro o tiraba a gol. O sea, eso era lo que hacía. Yo no hacía como fintas ni nada de eso. O sea, yo siempre fui tronco. Ok. Pero como que hacía lo que tenía que hacer. Ya, ya. Para que te asegurabas de hacerlo bien. Simón. Pero pues ya… Ya fue. Aquí estamos grabando. O sea, ¿después del Real ya no le seguiste dando para otro equipo? Sí. Cuando estaba en España, pues no quedé con el Real. Pero me busqué un equipo que se llama… Rayo Vallecano. Rayo Vallecano. ¿De dónde es? De España también. Ah, ok. Pero… Pues no… No… No me animé. O sea, no me animé a irme porque tenía 14 años. Ya, ya. Y no sé, dije, mejor busco algo en México. Sé que a lo mejor la cagué. Ya. No lo pongan… Bueno, sí ponganlo en los comentarios para que hagan esto viral. Sé que la cagué. Pero en ese momento yo me sentía muy bien cómo jugaba, pues. Y dije, ah, pues de seguro van a llegar más ofertas. Sí, sí, sí. Que no llegaron. Nada, nada, nada más. No. Y no me fui al Rayo Vallecano. Era el Rayo Vallecano y Alcorcón. Eran esos dos equipos. Son de España los dos. Fueron las últimas así que tuviste. Sí, de España sí. Ah, de este. Y luego pues llegué a México y pues seguían las mismas que tenía en México. Ah, ya del Chivas y todo. Sí, mon. Ok. Y me fui a Santos. También estaba Santos. Me fui a Santos. Y en las visorías de Santos me quebraron la rodilla. Ah, la mancha. Sí, ahí se acabó todo. Sí, o sea, y fue mala leche. O sea, yo estaba conduciendo en un entrenamiento. Era como un interescuadras. Ok. Y en eso llega un güey que también era lateral derecho. ¡Pum! Me entra en la rodilla. Bueno, no así, sino como que se barrió. Ya. Se barrió y la rodilla se cayó para este lado y el cuerpo para este. Trató de esconderla, ¿no? Hacerla así, un accidente. Sí, sí. Pero como una entrada, pero muy fuerte. Me rompí la rodilla, fue la derecha. ¡Ay! Sí, los ligamentos, los meniscos. Y güey, lo peor de todo fue que cuando me caí, el güey hizo como que me iba a ayudar. ¿Hazla? Y me hizo así, y leí tú de la chingada, güey. Y luego me dijo, lo siento, papi. Este es mi lugar. Sí, o sea... Me tocó bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, de que más fuerte, Juan. ¡Cachotón! ¡Scúpenme! ¡Ja, ja, ja! Güey, era más grande que tú, de la edad también. Creo que todos éramos de la edad. Ahí, o sea, yo nunca estuve en Santos, así tal cual, en básicas, sino estaba en las pruebas. Y en las pruebas, así me dijo el güey, lo siento, papi. Este es mi lugar. ¡Qué pedo! Nunca había dicho el equipo. O sea, había contado esta historia, pero nunca había dicho en qué equipo fue. ¿Lo vamos a dejar? Sí. Oye, ¿y sabes quién eras o todavía tienes ahí contacto? No, no. O sea, tengo la cara bien presente del güey. O sea, de vos no juega ya en profesional, así. ¡Ay, qué bueno, pendejo! ¡Ja, ja, ja, ja! No, porque no manches, qué pata que llegue alguien así a estar. O sea, ya en profesional, no... No, no creo que haya llegado porque nunca lo he visto. Ya, ya, ya. Uy. Uy, ya me dio coraje de acordarme, güey. ¿Pero neta crees que pasa eso más de lo que creemos? O sea, con otra gente y así. Pero en otras posiciones. Justo, yo digo que sí, pero espero que no, güey. Porque sí está bien feo que alguien llegue y te quite los sueños nomás por sus huevos, güey. Sí, no, no, no. Está horrible. Pues ya saben, si no les pega el fútbol, haganse tiktokers. A mí me ha ido. Oye, ¿y esto de TikTok, hace cuánto lo iniciaste? Como dos años. O sea, en pandemia literal también lo ves así de pandemia. ¿Y tú? ¿Tú llevas más tiempo? Sí, no, nosotros llevamos de que cinco años. Pero igual, TikTok fue el boom. Sí, el boom. Así como a muchos. Pero justo, güey. Es que yo sí te empecé a ver desde hace... Desde también de pandemia. Con tu contenido... Bueno, que sigue siendo, ¿no? Era más... Siento yo que es como... Tipo acá, consejos para ligar mucho de ese estilo. No, es que antes mis videos eran así. Ajá. Sí, antes eran más así como de mujeres y así. Ok. Pero, pues no sé, siento que son como ciclos que va cambiando el contenido. Como que la gente se harta de una cosa y tenías que darle otra. Y se harta y tenías que darle otra porque si no, mueres, creo yo, güey. ¿Y por qué empezaste con eso de consejos? Porque me pegó. Ah, pero ¿por qué decidiste subirle? O sea, el primero, pues. Es que no me acuerdo ni cuál era el primero, güey. La neta. Fue... ¿Piensas que fue como de mame o algo así? Sí, es que es que... O de rebane. No sabría decirte cómo empezó eso, pero... Sí, ni idea. Pero de la nada vi que me empezaron a... O sea... Yo contaba story times. Y todo era como contar anécdotas y así. Ajá. Y luego de la nada hice un video diciendo... Oigan, a Chile ya estoy cansado de estar soltero. Así que, por favor, etiquétenme en cada que vean un video de una mujer guapa, etiquétenme. Ah, claro, güey. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Y el video se hizo súper viral. Y cada mujer guapa que había en TikTok me etiquetaban, y me etiquetaban, y me etiquetaban, y me etiquetaban. Pues como los que ponen de que... Juan de Dios, gracias por donarme el riñón. Sí, Juan de Dios, gracias por salvar a mi abuelita. Juan de Dios, gracias. Sí, sí. Ya como que me agradecía como para quedar bien yo con las chavas, pues. Ya. Y me pegó mucho eso. O sea, hice eso y subí un millón de seguidores como en una semana. No manches. Y ahí me empezaron a hablar, pues, las mismas, de que las modelos, las actrices, las... También había de que actrices porno. O sea, de todos me empezaban a hablar de, hey, ¿por qué te etiquetan en mis videos? ¿Por qué te etiquetan en mis videos? Y vi como que me pegó eso y dije, ah, pues voy a empezar a grabar con ellas. Y empecé a grabar con mis amigas y así. Y empecé, no sé, y como que empecé a hacer eso y creí, y... Cada semana subía un millón. Ah, gracias, sí. Y, no sé, cambió el contenido. Ya es más family friendly. Sí, es que luego creo que justo como que colaborar y más con gente que también esté bien activa y que sea súper presente en redes, como que también te ayuda un buen. Sí, güey. Y creo que fue lo que pasó porque también me tocó ver que estabas colaborando y colaborando con un chingo de chavas. Sí, con todo el mundo colaboraba. Sí, qué feo, güey. No, no, sí, o sea, al chile, personas que yo admiro, admiro, así admiro y que me tocó conocer son a los de Firme. Y colaboré con ellos, a Alex Estrechi, los de La Coturrisa. Hasta ayer conocí a Franco. Sí, o sea, a mí lo que me emocionan siempre son vatos, güey. Chefe en proceso. Obviamente. Vean esos bíceps. De puro cortar, nena. No manches. Oye, y como dices que no sabes cocinar, nunca te rifaste a lo mejor con alguna chava, ¿no? No, no es necesario decir nombres, pero intentar conquistarla cocinando. No, a lo mejor es decir pendejada, güey. Sí. ¿Cuáles son tus mejores métodos? O sea, literal así, la labia, pues, como le dicen. Pues, es que yo no tengo ningún método, güey. ¿No? ¿Nomás ser tú? Sí. Ok, eso es lo que recomiendas para todos, para los mortales. No sé, es que hay gente que tiene métodos, güey, y no sé, que tienen sus frases para ligar y así, güey. Y se me hace, no sé, yo nunca he sido así. Sí. No, de hecho, me acaba de pasar, estaba aquí en el Tecate Supremo. Ok. Estaba en el Tecate Supremo, estaba con una amiga, bueno, estábamos varios, pero llega un güey con mi amiga y le empieza a rapear. Ah, ching. Sí, o sea, la quiso conquistar rapeando, güey. Pero el cabrón estaba, o sea, el güey es mi amigo. O sea, el güey que la quiso conquistar es mi amigo. Y el güey, de hecho lo has de conocer desde aquí de Monterrey, está guapo, güey, tiene varo, o sea, súper fresa, mamado. Sí, nada más te conté y ya se te paró tantito, ¿verdad? Y este güey llegó y literalmente le empezó a decir, oye, te invito a una cerveza solamente porque eres la mujer más... Ah, no, no, no iba así. Cambio, cambio, cambio. Le dijo algo como... Eras tú, ¿no? Ya, no te cervejes. No, no, le dijo de que, de que, oye, te invito a una cerveza solamente porque pareces princesa. ¿Qué opinas si nos vamos esta noche? Tú pones los besos y yo pongo el coche. Algo así le dijo, güey. Y a mí me sorprendió. Hasta ahí me... ¿Qué le funcionó, güey? ¿Qué? ¿Qué? Y es cuando yo digo, o sea, cuando estás guapo, o sea, ese güey que es guapo, mamado, con varo y súper fresa. Güey, no ocupas ser chistoso, no ocupas saber socializar, solo llegas y ya, güey. ¿Presencia? Qué loco. Y lo hace conocer, güey. Luego te digo quién fue. Tú sabes quién eres y te mamaste y no puedo creer que eso te funcionó, güey. Y fue hace poco, dices. Sí, de hecho, el güey le va a tigres. El güey le va a tigres. Samuel García. Y justo ayer, antier, antier yo salí con jugadores de tigres. Ok. Y me dijo, y yo soy chiva, pues la final es chivas-tigres. Y me dijo, pendejo, no estés mal influenciando a mis jugadores, que estén listos para la final. A la vez. Sí, ya no, los voy a poner pedos a todos, carnal, que no rindan, pero no. Ninguno quiso tomar. ¿Ah, me viste con ellos entonces, hace poco? Con... no voy a decir nombres, porque después de haber dicho esto, no sé si debo decir nombres. Pero fueron algunos. Sí, fueron algunos, sí. Ya, ya, ya. Aquí mismo, ¿no? En Motorrique. Sí, en... fuimos a Gallo, creo que se llamaba. Gallo, ok. Un parecito. Sí, güey. Más caro que lo, pero sí. No, pero eres tiktoker, güey. No, mira, aquí ya tenemos... cambiando un poquito de tema. Bueno, volviendo a la receta, pues. Esto es el arrocito que vamos a usar para el sushi. Ok. Es arroz especial para el sushi. Este es un poquito, mira, de grano cortito. Y lo que tienes que es un poco pegajoso. Mordida, mordida. ¿Quieres probarlo? No, tú. No, mira, dale. La net sabe muy rico así, ya con el sazón que le pusimos. Ah, güey, sí. Sí, sí está muy rico. Sí, sí está muy rico. Ay, sabe a balacera. Se lo empieza a suspirar, ¿no? Oye, no, pero ya está aquí con el sazón, entonces... Sí, como es sushi culiche, va a ser sushi en líneas. No me entiendes. Que podría ser muy bueno. Mira. Entonces, literal, mira, acá ya quedó el chicharrón también, guisadito en la salsa. Y, como me dijiste, lo de la proteína. ¿Y por qué lo tapas? O sea, por... Ah, bueno, ahorita para que nomás con el vaporcito termine de coserse. Ay, qué cosa bien. Entonces, te hice una mezcla aquí interesante de pollito y camarón. Que voy a ir ahorita así enfilita en todo el sushi. Lo que voy a hacer es preparar los tapetitos. Ah, con eso es con lo que lo haces así con forma, ¿no? De sushi. Ajá, exacto. Es lo que va a hacer que lo podamos enrollar bien. Porque luego pasa de que uno lo pone así y... De que sin el plástico este y se te termina pegando todo horrible. Porque, obviamente, pues este sushi no se hace en Japón. No es tan tradicional, obviamente. Porque en Japón, pues para empezar, el alga muchas veces lo dejan por fuera. O el arroz sí lo dejan hacia el otro lado, pero pues no lo fríen y así. Sí, mami. Entonces, aquí sí ocupamos dejarles lo del plástico. ¿Y tú cuál crees que es el país con la mejor comida? México. Sí, ¿también? México, México. Sí. Yo sí, yo sí, sí, sí. 100%. Pues es que sí. O sea, te lo podría decir de que México, porque pues somos mexicanos. Obviamente vamos a amar lo que tenemos aquí. Pero es que la anécdota tiene tanta diversidad y los sabores también son súper... Hay de todo, ¿sabes? Sí. O como dice esta, hay una comediante muy famosa que se llama Sofía Niño de Rivera, que tiene un chiste, perdón, yo copiando los chistes de todos, ¿no? Que tiene un chiste que la comida mexicana siempre es lo mismo. Sí, es que oye... ¿Y qué son los chilaquiles? No, pues... Tortilla. Tortilla, pollo, crema. Ah, ok. ¿Y qué es...? Las enchiladas. Tortilla, pollo, crema. Es que es verdad, la neta, pero yo ahí, en vez de avergonzarme, porque yo lo conté diciendo como que qué vergüenza México. Lo veo como orgullo de que la diversidad. Güey, y cambia un chingo el sabor, aunque sea lo mismo, güey. Sí, sí, es impresionante, ¿verdad? Es que, güey, esto bien puede ser un chilaquil y me sabe a enchiladas. A ver, ¿tú qué opinas? Justo hoy tenía esa discusión con mi hermana. Otra vez te metí al podcast. Ya, vente. Es que están los chilaquiles y las enchiladas. ¿Verdes o rojas? Ok. ¿Tú qué prefieres? Que todos sean, o sea, porque yo soy de enchiladas verde, chilaquil rojo. Y mi hermana dice de, no, si te gusta el verde, tiene que ser verde siempre. ¿Tú qué opinas? No, no, yo prefiero enchiladas verdes, como tipo suiza, y chilaquiles verdes también. La neta. Ganaste, carnala. Es que los rojos, no sé, el rojo tiene algo, como que no me terminé de convencer. Gloria. Es que, ¿sabes qué? La verde siempre va a tener tomatillo, entonces el tomatillo es más ácido. Y a mí me gusta más el sabor ácido. Ok, ok. Lo siento, te desecho en el barco. Sí, me dolió. Ya, corté. Entonces, mira, aquí tenemos ya el tapetito. ¿Quieres rifarte tú en hacer uno? No, quiero que lo hagas por ejemplo. Sí, no, por eso. Lo hago yo y luego tú te rifas en hacer uno. ¿Y si sale mal? Cortamos. Va, va, va. No, pero la amistad. Ah, no es cierto. Lo que vamos a necesitar es la alga. Lo que yo he visto que hacen allá en Culiacán, esto es verídico, es cortarla a la mitad, según para que se corte más fácil. ¿Cómo que a la mitad? Sí, porque esta alga es más larga. Mira. No sé por qué te cuestiono si yo no estoy de cocina. O sea, sí, hazla a tu modo, sí. Ya sé, va. Tú queriendo millar. No, si no va. Pero lo que hacen es justo cortarla para que cuando lo rebanen sea un poco más fácil. Entonces, vamos a hacerle caso a los de Kulishi. Yo no. Va, va, va. Oye, y allá, aparte del sushi, ¿qué consideras que es lo que tienen así más...? Mariscos. ¿Sí? No, bueno, pero te voy a decir como que más así monchoso igual, o extremo. Es que es el sushi, ¿no? El sushi es lo más acá. Ok. Sí, pero dice monchoso. Bueno, no, sí. Bueno, si es que también, sí. Es torres de siete mariscos. Sí, güey. No sé, es que Culiacán es muy así como de que todos, o sea, si pides una hamburguesa va a haber hamburguesas de tres, cuatro carnes. No sé, o sea, como que Culiacán es muy así de... De que así, es la mini. O sea, que Culiacán en el café 20 es el chiquito. Sí. No, pero es que igual Culiacán, no, es Inalua. No tienen frontera, ¿va? No. No. Es que lo se da mucho que justo los que tienen frontera tienen cosas también bien extrañas porque pues tienen allá como a Estados Unidos. Güey, justo me acaba de pasar que fui a Ciudad Juárez, a un festival, y en el festival me llamó mucho la atención que la gente de Juárez es a toda madre, pero todos le tiran mierda a su ciudad. ¿Verdad? Sí, o sea, porque yo siento que normalmente, yo que soy de Culiacán, defiendo a Culiacán. Sí, sí, sí. A donde salgas tienes que defenderla. Sí. La gente de Juárez no. O sea, la gente de Juárez es, ah, pues está feo, pero somos chidos. Sí, o sea, le tiran a la ciudad, pero se defienden ellos. Sí, o sea, hice un video en el que me dijeron, Juan, ¿qué es lo mejor de Juárez? No, pues la gente, y la gente, y la gente. Y luego me volvió a preguntar, no, Juan, en serio, ya, ¿qué es lo mejor de Juárez? Pues que está a 20 minutos de Estados Unidos. Que el arroz está a 30 minutos. Está chido para escapar. No, manches. No, la gente sí está a toda madre, güey. No, güey. Y luego, a ver, pero, ¿qué fue lo más hardcore que viste por ahí? ¿Qué podamos contar aquí? Mmm. Un perro meando. Todo está horrible, ¿no? No, es que, pues, es que no me quiero meter en pedaz con la gente de Juárez, pero, yo los quiero mucho, me cayeron a toda madre, pero muy bonito y no es. Ok. Sí, sí, sí. Más que nada por eventos, obviamente, pues, muchos ya, si eres mexicano, sabes qué pedo para allá. Este, pero en sí, pues, la ciudad, pues, es una ciudad normal, simplemente que hay sucesos, ¿no? Sí, y luego, pues, no sé, es que yo me la pasé a toda madre porque donde yo más tengo gente es, primero, Culiacán. Ok. Pero, pues, cuando yo voy a Culiacán, pues, la gente me ve ahí todos los días. ¿Es verdad? Sí, pues, yo vivo allá, o sea, es como, es un lugar chiquito, donde todo mundo me topa, todo mundo me encuentra y, pues, no, no es como que sienta mucho él. ¿Sí te consideras como de los más bobosillos por allá? Creo que en Culiacán. Sí puede ser, ¿no? Sí, pero también está Marquitos Toys, que, pues, es muy famoso. Ah, ok, ya, ya. Está Marquitos Toys, está Chiquete, están los de los Toys, está Cosué. Ok. ¿Soy de casa Cosué? No, no. ¿Quién es? Un güey que baila aquí, bien vergas. Ah, pues, ese güey. ¿Tú sabes el güey, no? Este nomás. Y ya. Y, no sé, como que, es decir, donde más tengo gente yo es Culiacán, pero, pues, como siempre me topan ahí, pues, ya les vale madre verme ahí, pues. Ok, ya. Y de ahí sigue Ciudad Juárez. Bien curioso, ¿no? Sí, sí. Un cambio drástico. Juan, ¿por qué te siguen tanto en los lugares más peligrosos de México? No lo sé. Ya sé. Y... Pero, o sea, la gente nunca había sentido tanto como cariño de la gente. O sea, nunca, nunca, nunca. O sea, de que fui a un restaurante. Güey, nos pusimos hasta el culo en Applebee's. ¿Quién va a nombrar Applebee's? Nosotros, güey. ¿Qué es un Applebee's? Es como una... Applebee's es como un bar para... Pero como familiar, ¿no? Ok, tranquilón. Deportivo. Sí, deportivo, como familiar. Ok. Pero todas las mesas me enviaban shots y shots y shots y shots y shots. Sí, o sea, nunca había sentido como que me conocieran tanto como en Juárez. A la vez, güey. Oye, pero pues qué tipo... O sea, el target de personas que te siguen, ¿de qué edad? ¿Son más o menos o qué? Son güeyes de 18 a 24. Ok. ¿Y esos eran los que te tomaban ahí? Y son vatos, sí. Sí, siempre gente ya más grandecita. No. ¿Y al tuyo? El mío... Es que te digo, está curioso. O sea, porque se divide yo creo que en redes, de que en Facebook puede que sean más señoras, ¿no? O sea, dueñitas. Sí. Te las quiero mucho. Un saludo. Eh... Y ya, como tipo acá TikTok, ahora que empecé en Twitch, pues son más ya de nuestra edad y así. Sí, man. Oh, niños también, está curioso. ¿Te siguen niños a ti? ¿Te sientes tocado? Sí, pero... Juan, quiero ser como tú de grande. No digan eso, chavos. Es que es el mejor. ¿Tú te pondrías de ejemplo para los niños? Sí, ¿no? Sí. Hay que estar orgulloso de lo que hemos dicho. No, es que sí está curioso, güey. De que... Veas un niño y luego tú te pones a pensar de que lo que has dicho no eres. Es como que... Ay, güey. Sí, güey. Una vez estaba con un amigo, no voy a decir qué amigo, pero hace chistes muy clasistas. Ok. Hace chistes. Ya no tanto, pero ese güey hace chistes como muy fuertecitos. Estábamos en un aeropuerto y llega un niño a pedirnos foto. Ajá. Y de que la mamá dice, ay, ¿qué onda? ¿Quiénes son, mi hijo? ¿Por qué le pides foto? Y dice la mamá, así le dice a mi... digo, el niño le dice a mi compa, ah, es que discrimina gente. Oh. Así es lo mismo, güey. Güey, creo que... No sé, güey. O sea, no lo dijo de mí, lo dijo de mi otro compa, ¿no? Ok, ok, ok. Pero mi compa ya, pues esa toda madre era un personaje que tenía, pero estuvo cagado. Sí. Y luego también un güey llegó a pedir foto y mi compa hacía muchos chistes de los codos negros. Ok. Eres famoso por eso. No, yo no sé, estoy siendo mi compa. No, no, él, por eso. Sí. Pues no, pues no es que hacía un chiste, siempre hacía chistes como fuertecitos, güey. Sí. Ya. Y llegó un niño, güey, a pedir foto. Y, pues, el niño, pues, tan moreno, moreno, morado. O sea, sí. Y cuando pidió la foto, güey, así se la tomó. No. Güey, me sentí tan mal de ver eso, güey. Ok. Guau. Y dije, no, creo que sí hay que cambiar el contenido, ya no hay que ser tan... Tan tira mierda, sí. Sí, tan... Es que a mí me gusta mucho el humor como negro y así. Me gusta mucho el humor negro. Pero ya cuando vi eso sí dije... Ay, güey. Sí, es que ya lo ves pasado a la realidad. Y es de que ya te pone a hacer que pienses lo que estás diciendo. Sí. De que sí tiene impacto. O sea, porque uno sube el video... Bueno, a mí no me pega así tanto porque, pues, yo veo videos de cocina, la verdad. Pero, pues, me imagino de que subes el video y luego ves millones y dices, güey, pues, no lo dimensionas. Sí, no lo dimensionas y uno piensa, ah, todo el mundo lo toma con humor. Pero ahí fue cuando me di cuenta de que no, no todos lo toman con humor. O sea, hay gente que sí se lo toma personal. Sí, güey, qué denso se puso esto. Bueno, mira, aquí ya tengo la mezcla de pollito y camarón. ¿Cómo lo ves? Se ve bello. Así son para allá para el culiche, güey. Es que... ¿Le falta? Es que nunca los veo por dentro, güey. Ah, le falta Filadelfia. ¿Aquí está, güey? Sí, eso es lo más importante. ¿Filadelfia? Decir más que eso es lo más importante. Pero, o sea, ¿Filadelfia es la marca entonces? Sí. ¿Y cómo se llama el queso? Queso crema. Ok. Perdón. No, 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 no. Pero sí, tiene que llevar obviamente su queso crema. Lo que sí me estresa un poco a la hora de estar haciendo... O sea, cuando me toca hacer sushi culichi es que ocupa un montón de cosas, ¿sabes? De que mínimo diez bowls así para hacer un sushi. Y yo, no, no, manches. Suficiente quesito crema. Y, obviamente, quesito también. Este es queso asadero, ¿ok? Para que se gratine. Uf. De hecho, ayer quise... Que me tocó hacerlos otra vez. Sí, de que ya cuando los partí... Ya está levantando. Hasta acá, escuché. De que cuando ya los partí, estaba súper quesoso así. Gratina. Entonces lo hiciste en el live. Sí, lo hice directo. Y siempre lo haces así como que lo practicas. Pues ahora, recientemente, sí lo estoy haciendo así. Ok, ok. ¿Tú te has metido a Twitch? Una vez hice, pero nunca me compré el equipo. Ok. Y lo hacía de que en el celular. Y, güey, tenía un chingo de apoyo, güey. Me acuerdo de que lo hacía y tenía de que siempre tres mil personas viéndome. ¿En Twitch? En Twitch. A la vez. Sí, sí, lo hacía en Twitch. Pues es que, pues así decía, puras pendejadas, piz. Ajá. Y como que llamaba la atención porque se me hace que nadie graba con el celular. Sí, como que era muy tipo... ¿Cómo se le llama eso? El... El que haces en la calle. YRL. YRL. Ajá, sí, sí, sí. No sé quién sea, güey. No, como el estilo del formato con el que grabas, pues. Ah, ok, ok. Y así lo grababa y me empezó a pegar, ¿no? No. Y luego me decían, Juan. Y yo les preguntaba, oigan, ¿cómo funciona este pedo? Y me decían, no, pues ponte a jugar videojuegos. Y yo ponía de calibrar el celular apuntando a mi tele y me ponía a jugar y a narrar el partido, güey. Ok, muy bien. Sí, o sea, sin equipo. Sí, sí. Oye, pues de hecho hay raza, o sea, en TikTok, en mismo... Sí, en TikTok me ha pasado que veo que se graban con el cel y ponen como que un espejo y ahí... Es un ángulo bien raro, pero en el que sí se ven y también están grabando la tele. Güey, ¿quién es eso? Sí, justo fue algo así. Y luego me decían de que, Juan, hazlo más profesional, con una computadora. Ah, pues la has de pagar tú, mer**. Tan caras, güey. Sí. ¿Alguna vez investigaste cuánto te ibas a abrir? Sí, una vez fui a ver y las buenas están en 40, 50, 60, 70. No, no, no. Sí, más bien estaba haciendo pruebas, ¿no? Me imagino tú. Sí, y es que aparte como yo no soy de videojuegos... Ajá. ¿A lo que más le das qué es? ¿Fifa? Solo FIFA. Ya, ya, ya. Sí, yo soy de FIFA, la neta, güey. Sí, yo solo jugaba de videojuegos, solo FIFA, GTA y a veces el de la WWE. Ok. Sí, me mamarré misterio, güey. Mamarré misterio. ¿Qué luchador eras tú cuando eras chiquito? Ah, de ese. La Parca, ¿vale? Qué bonito. No, pero a ver, de la WWE, es que yo no veía tanto lo de la AAA y eso, mexicana, no tanto. Me sabía la Parca. Ah, malinchista, aparte. Hola. Gracias. No, no sé, como que no me llamaba tanto la atención. Lo que sí veía era la WWE porque salía en el 5, ¿no? En la noche. Y creo que uno de los que más me llamaba la atención era este... No me acuerdo cómo se llama, pero era Peri Rojo y le decían que se bronceaba con la luna. Cheybos. Ah, Cheybos. Estaba bien curioso. Y el otro día... ¿Te gustaba Cheybos? O sea, estaba de que imponente, ¿no? Y de que súper blanco. Se daba miedo, la neta. De que yo siendo moreno veo un blanco y un ojo. ¿Cómo se broncea con la luna? ¿Qué otro? A mí mi favorito era... Rey Misterio me gustaba mucho. Pero una vez lo vi pelear contra el Gran Cali. Que este güey mide como 2'20 y Rey Misterio como 1'60. Ok. Le puse una madriza que dejé de irle al Rey Misterio. Dije, no, yo no le puedo ir al que pierde. Mi mamá crió un ganador. No mames. No, pero mi favorito era John Cena. Ah, es que no manches. Sí. Si mi favorito era John Cena... Esa seña, güey. No, porque... Me gustaba mucho Triple H. Triple H, ¿qué? El... ¿Cómo se llama? El que voltea los ojos y... Undertaker. Undertaker. Ese caso me gustaba, pero sí, está chido. Está chido su entrada. Es que está bien curioso. ¿Cómo serías tu entrada en la W, en las peleas? Me da vergüenza hacer algo aquí, güey. Sí, esa es su alma, güey. No sé, pero la canción sería la de R con R cigarro. R con R... ¿En serio, güey? Ya lo has pensado, ¿no? No. Sí, los había preparado, güey. Sí. No, no, pero mi favorito era John Cena. Me gustaba mucho el de la manga. ¿Quién? Jeff Hardy. ¿Quién? ¿Qué? Ah, pues es el que hace la típica de... Tiene una forma de aventarlos bien curioso, ¿no? ¿Jeff Hardy? Sí, un buen de raza le replica. ¿Era de Río? Sí, ese güey era el que se brincaba de todo. Se creía dron el bato. Se creía dron. Oye, no, pero... ¿No te acuerdas de él el que se maquillaba toda la cara? Acaba bien. ¿No? No, no me acuerdo. Oye, ¿pero a ti te hubiera gustado ser luchador? Te hubiera... Güey, yo cuando estaba chiquito, ese era mi sueño. Es, güey. Mi sueño era ser luchador y trabajar con una gasolinera. ¿Por qué? ¿Por qué? A todos nos pasó a ir a una gasolinera. Ajá. Y los güeyes siempre traían pacotas, pues. Ah, ok, ya, ya. Y uno de chiquito piensa, ah, pues les va bien chido. Ser jefe. Sí. ¿Cuándo se te quitó la desilusión? No sé un momento exacto, güey, pero sí, sí. Y ya dije, creo que esto no es de ellos. ¿No le preguntaste a tu jefe? Así a tu papá. Güey, ¿qué ha sido de la cosa? ¿Por qué no trabajas aquí, papá? ¿Qué es eso de andar siendo cerebros? Sí, ¿por qué quieres ser neurólogo y salvar vidas? Mira cuánto gana la... Güey, ¿cuáles han sido cosas que tú pensabas de chiquito? Que creciste y dijiste, ah, caray. No es como yo pensaba. Esto, yo creo que mucho les pasó. La neta. El cómo orinar a una mujer. O no, o solo fui yo. Solo tú, güey, sí. Sí, me cayó. ¿Cómo pensabas? Pues no sé, o sea, de niño no sabía qué pedo, ¿sabes? O sea, no, de la forma más inocente, ¿sabes? Como que no manches qué pedo. No entiendes. O sea, decías, si no tienen, no orinan. Están tapadas. Tapadas, no orinan. Los soplan por el sudor. Ajá, por la boca. Obviamente ya luego fui creciendo en la escuela y todo eso. Aprendes, ¿no? Pero... ¿Aprendes? Sí. O sea, aprendes qué pedo con el cuerpo y todo eso, madre. Una cosa que yo pensaba de chiquito. O sea, yo siempre creía que... Que existía Santa Claus. O sea, que una mujer se embarazaba porque se casaba. Ah, la de este. Es que se está bien confusión. Sí, yo pensaba eso, que en cuanto se casaba, se embarazaba. Ok. Sí, yo diciendo, pues una mujer se embaraza porque se casa. Luego me di cuenta que se casan porque se embarazan. Ok. Y dije, wow, qué cambio es tan drástico. Y tú, wow, 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 se me volteó todo. La verdad, llevé esta plática durante un tiempito solo para hacer ese chiste, güey. Es que aquí está calando contenido para TikTok. Sí, los clips están... Oye, no, pero es que yo siento que le pasa eso a muchos cuando fuimos niños. O sea, tanto hombres como mujeres de que no entendemos qué pedo, ¿no? De que cómo nacemos. O sea, y es cuando ya desarrollamos la conciencia y es de que... Es que cuando un papá y una mamá se quieren mucho... Oye, ya, a ver, que andas muy chistoso. No, no, fuera de mame. ¿Nunca te han dado ganas así como que meterte al estándar? O sea, porque ya conociste a Franco, has conocido a la Mola, a la Cotarriza ahorita. Sí. Si te gustaría calarte en un punto. Sí, pero... Una vez intenté, intenté yo hacer mi monólogo. Ok. Y dije, no está tan cagado. ¿Lo calaste con alguien, así, amigos o algo? No, no sé, yo mismo. Ok. Yo mismo me imaginé si alguien más lo diría. Dijera, ay, no está tan chistoso. No sé, siento que sería sentarme con alguien que sí sabe. Ajá. Y... Es que no sé ni siquiera cómo funcione. Pero siento que es más como... El miedo a intentarlo por lo que no lo he hecho. Sí. Es que uno piensa que nomás se suben y hablan y la madre, pero... Es algo bien más complejo, la neta. Si uno aquí a veces batalla, o sea, en video y la madre, imagínate... En vivo y con gente que va a estar reaccionando al mismo tiempo. Sí. A lo que le quiero empezar a dar es a la cantada. Ahorita ya grabé unas canciones. Es que tal. Sí, bueno. Aquí las tengo, pero ahorita te pongo unas acá. Bueno, una partecita, ¿no? Esto es verdad, has parado un chiste. No. Ya. Ya te vamos. No, o sea, al principio, al principio yo hacía canciones en TikTok de broma, ¿no? Ok. Y en eso me habló un amigo mío, que es de los compositores más famosos así de México, de los más pesados. Y me dijo, wey, o sea, el chile, si compones para TikTok diciendo puras pendejadas, ¿por qué no compones algo bien? Ok. O sea, en vez de decir, siéntate en mi cara, ¿por qué no dices algo bonito? Hay que intentarlo. Si es que mis canciones eran así, wey, de que siéntate en mi cara, quiero tu miel, y cosas así, wey. Ok. Una vez hice una, wey. Cuando te veo como un niño con down babeo. Sí, o sea. Oye, tiene potencial. Todo iba como al humor. Ok. Obviamente, pues todo es, no, no, todo es de broma. Y en eso dije, a ver, voy a empezar a componer. Para. En serio. Ya más profundo. Y, wey, descubrí que se me da. Neta. Y, y ahorita eso es como la tirada. Ok. Como un segundo, el proyecto ahí va avanzando para ese lado. Sí, bueno, ahorita solo tengo que ir a Culiacán grabar los videos. ¿Lo vas a grabar acá a Lucín? No, no, es reggaetoncito, wey. ¿Es reggaeton? Sí. Ah, ok, ok. De hecho, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué género es reggaetoncito? Acá como beat y todo. Sí, le pienso dar a todos los géneros, o sea, el que pegue, wey. Porque algo, algo, esto lo escuché de Jacobo Wong y dije, wey, está chido. Que dijo de que tira un chingo de dardos. Ah, ya, sí, sí, sí. Uno va a dar, wey. Es decir, shoot your shot. Pues, he tenido suerte y ahorita todo lo que le he tirado, le he dado. Pero si así. Ok. No, pues es que es inevitable y creo que es importante como que mentalizarse de que en un punto algo puede salir mal, o sea, cualquier plan que hagas. Simón. Pero bien planeado, pues, siempre puede tener ahí algo de éxito, la neta. Sí, yo estaba pensando hacer los, o sea, que eran las canciones de broma. Ok. Pues es que ya hiciste así, ¿no? Dices. Sí, pero pues para TikTok nomás. Ajá. Y lo que dije fue, wey, es que las canciones de, 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 no, no pegas. O sea, si te pega una canción y te haces viral, pero no, no monetizas. Sí, pues es que es el. Sí, porque es de broma. Dije, nah, pues, hay que hacerlo bien y ya. Ahorita te las pongo. Están chidas, están chidas. Vamos a darle a la freída del chuchi. Y el huevo, ¿por qué? Para, para empanizarlo. Sí, esto es básicamente, eh, toda la mezcla que vamos a usar para que se empanice bien. Primero por huevo, que tiene un poquito de leche. Eso que allá en Culiacán lo hacen en tempura y luego lo vamos a pasar por el pan. ¿Qué es tempura? Es también como una mezcla de huevo y leche y una harina especial así como japonesa. Y luego tenemos el panko, que es el pan ralladito, que debe tener una textura así como arenita. Para que esté, es lo que hace que se vea, pues, bonito, doradito por fuera. Entonces vamos a pasar a hacer eso. Primero por huevito. Ahora es muy chingo porque ahorita lo vas a hacer tú, mi querido Juan. Aquí sí hay que tener cuidado porque como humedeces el arroz, se puede hacer medio débil. Entonces tienes que agarrarlo... Uy, yo lo voy a acabar en eso. Ah, ya la cago él. Este... No, no, lo puedo arreglar. Ayer me pasó. ¿Te acuerdas? Y luego la idea es cubrirlo por aquí arribita. Ahí. Oye, pero entonces, es que ahorita te pregunté que si sabías cocinar y me dijiste que eras un fiasco, aparte de la carnita asada, que es otras cosas que has intentado así hacer y terminaban en total desastre. ¿Maruchan? No sé. ¿Cómo una maruchan, Juan? ¿Dónde sacaremos? No, no. Es que no cocino, güey. ¿Nada? No, nada. ¿Y cuando te cuidabas así para el gym? ¿Qué comías? ¿Atún? No, es que lo que hacíamos era que compraba pollo que está congelado y eso lo tienes que meter al horno. Ok. Y está listo y riquísimo, güey. De eso vivía, de eso y de atún en lata. Ya. ¿Y con eso sí te aumentaste de peso y todo el río? Sí, o sea, pues es que... Pues es proteína, a fin de cuentas, ¿no? Traía ahí algo. Sí, con eso lo compraba en cocina económica. Ah, ya, ya, ya. Sí, porque a cocinar nunca, nunca, nunca. Aquí a mi hermana es a la que sí le gusta ese pedo. ¿Sí? ¿Y cómo califica su comida? Bien, bien. No me acuerdo qué hacías. Ya te pudo bien triste. Ya sé. ¿Por qué te haría algo a ti? ¿Por qué te haría algo a ti? ¿Por qué te haría algo a ti? Sí, me hizo un sándwich antier. ¿Y qué tal el sándwich? Bueno. ¿Y con? ¿Y con? Sí. Chabroso. Chabroso. Me hizo un sándwich, espagueti. ¿Pero esa la haces tú o la compras? No. ¿Con quién estás hablando? Oye, vamos a meter ya esto a la freída. Ahí va. Tranquilo Juan, no pasa nada. No, de hecho, la neta, ahorita que tú, Lu, vayas a meter tu sushi. No, yo no quiero meter, güey. Sí me da miedo, güey. ¿Verdad? Sí. Ok. Te respeto. Aquí somos... Ayudamos a las personas con su miedo. Hoy lo vas a superar. No, no, pero no está tan peligroso, la neta. Lo ponemos así y lo vamos a bañar. ¿Qué probabilidad hay de que metas la mano? Una, dos, tres. Dos. Dos. No, no, no. Bueno, consideramos nuestra amistad. Bueno, ajenme sorreo. Entonces las canciones. Cantas bien bonito. La gente siempre dice dos. Siempre. Neto, ya los comprobamos muchos. Sí. Siempre juego y siempre gano. O cuando dices piedra, papel o tijera, la gente la primera que pone siempre es... A ver, ¿cuál? No, no. Pero a pelo o tijera. Ah, bueno, sí. La gente siempre pone esto. Pones esto y ganas. Eh, pero tú siempre pones piedra. Sí. Pero ¿y si te ponen papel? Pues vaya, sabe que siempre pongo piedra. Y la gente siempre pone tijera. No, no, o sea, que te pongan a ti papel. Te lo van a comer. Ah, no, sí, sí. Pero pues no van a saber qué va a poner. Piedra, pues soy inevitable. ¿Cómo dice Thanos? Soy inevitable. ¿Te consideras listo, güey? Como quiera. O sea, sí para este tipo de cosas así, todo mental y así. Creo que sí. ¿Sí? Oye, ¿qué estudiaste? Administración. Ok. Nada que ver. Nada que ver. No, no, o sea, estudié Administración. Iba y salí de la 1 y con 98. O sea, se me da, se me da. Listo el Juan de Dios. Listo el Juan de Dios. Pero, pero, güey, es que a mí me pasaba que cuando yo estaba en la secundaria, no sabía, o sea, me iba a extraordinarios. Pues, sí, o sea, nunca, nunca. Bueno, es que en la secundaria sí se da mucho que. Pues te vale, ¿no? Sí. Te vas a tirar rayos de madre, la neta. Y lo que yo decía, yo decía, ah, pues voy a ser futbolista. Ya vale, me va a decir, era lo que yo. Bien seguro. No, es que yo estaba seguro, güey. Yo estaba seguro. Y cuando pasó de la rodilla dije, no mames, ¿qué voy a hacer? Ya, sí. O sea, ¿qué voy a hacer de mi vida si no es futbol, güey? Ahí ya entiendes de que tienes que tener un plan B, ¿no? Es que sí, estaba seguro. O sea, era eso o eso. Y en eso dije, no, pues a echarle ganas a la escuela. Pero me llegué a, en el punto de pensar, o sea, ¿por qué? Mi papá que es neurólogo, neurofisiólogo y es un genio. Mi mamá igual. Mi hermana, pues también es un genio. O sea, de que va... ¿Cuánto? O sea, se saca 99 y se enoja. O sea, así es ella. Y yo dije, ¿por qué yo me voy a extraordinarios? Si toda mi familia es un genio, ¿por qué yo me voy a extraordinarios? Y dije, a ver, ¿qué pasa si entro a clases? Porque ni siquiera entró. ¿Qué pasa si abro el libro? Y, güey, solo con el simple hecho de entrar a clases... Y yo nunca he sido de apuntar, o sea, yo nunca... No te gusta, no te nace, pues también, ¿no? Pero, cuando llegaba el examen, le entendía todo. O sea, como que tengo una capacidad de... Memoria acá. Sí, que se me quede todo. Ok. Y si voy a salir con 98. Yo con 98 y ella con 99, ¿no? Ah. Este... Creo que nadie va a sacarlo, sí. Ok. Aquí sí va a saltar. Qué vergüenza, Juan. Qué vergüenza con alguien de Huculea. Acá no está pasando esto. Eh, pero se ve bonito, ¿no? Se ve bonito, sí. Juan Dorado. Ahorita lo partimos. Hombre, ya vi la prueba de la partida. Se me va a romper todo. ¿Tú con cuánto saliste, Andrea? 99. Güey, 99 se graduó, güey. ¿Pero tú con cuánto saliste de la uni? 98 y tantos, ¿no? 98, sí. Ok. Yo 98 y ella en 99. ¿Qué no saliste de la uni? Bueno, pero te graduaste con 99. ¿Y dónde estudiaste? ¿Ahí en Culiacán también? Sí. Ok. ¿Y luego por qué te fuiste ahora a Guadalajara? No tocamos ese tema, por favor. Ok. Es que yo porque dijiste que andabas viviendo allá. Sí, un año, pero... Ah, ok. Ese tema nos lo saltamos. Andabas, pues. Sí, no quiero llorar, Juanita. Ok, ok. Ya volviste a Culiacán. Sí. Y de hecho, güey, me dice que mi hermana, según se vino a estudiar a Monterrey, no, es que yo quiero una carrera diferente. Y la carrera diferente es la ciudad donde vive el novio. Blanco en valla. ¿Y tú? ¿Ya me la sé? Sí. ¿Por qué crees que fui a Guadalajara? Tal cual. No, es que veo un construyendo ese chiste, Juan. Bueno, entonces de que me golpeé, Juan, vamos a danizar su sushi. Después me putea. Ay, qué triste es esto. Vamos a hacer que hagas bien el sushi. Ya, Juan. Oye, el mío es sin aguacate. ¿Cómo? ¿No te gusta? No. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible, Juan? No sé, nada más no. No, no. De hecho, ¿cuándo? Bueno, entonces sin aguacate. Ya lo iba a partir todavía. No, sí está bien, sin aguacate. Sí, siempre. Yo siempre he sido de que si mi hermana está comiendo algo, llego yo y se lo quito y me lo como. La técnica es que le eche aguacate a lo que sea. Sí. De que no deben el cereal. Sí, cereal con aguacate, lo que sea. O sea, para que no le quite el aguacate. No vale. Ok, vamos a hacer la técnica. Si viste ahorita más o menos cómo lo empecé haciendo, ¿no? Si no, como quiera te explico, no hay problema. A ver. Esta madre tiene un lado. Guadalajara. No hablemos de Guadalajara. A ver, ahorita saliendo tienes que ir a una farmacia y justo es la Guadalajara. Ya, ya. El último. Ok, vamos a poner aquí la alguita. Y luego... ¿La nalguita? La nalguita. No, mira. Lo que vas a hacer es mojarte las manos porque este arroz, tío, es bien pegajoso. Entonces vas a agarrar un buen chocito y lo vas a ir poniendo aquí encima del alga. ¿Con la mano? Sí, sí, con la mano. Para que lo puedas esparcir bien. Ok. Voy a poner un poquito menos. Pero está bien. Nomás esparcelo bien, justo hasta todas las orillitas. Solo en el alga, solo en el alga. Tiene que ser menos. No, está bien. Es que a mí sí me gusta que el empandizado sea así, que sea mucho arroz. No, pues... Va, 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 va. Va, 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 va. Va, va, va. Va, va, va. Pero asegúrate... Ay, yo, yo dándole clases según yo, ¿no? No, es que sí lo hacía un tío. No, pero asegúrate que esté solo en el alga, ¿ok? Para que se pueda ahorita mantener... Para que ahorita le demos la vuelta, más bien. Oye, pues de hecho eché poquitos, ¿no? Sí. Es que no sé, te digo, aquí, o sea, en Monterrey como yo los he visto, me gusta que esté delgadito. Ah, no, 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 no. Entonces échale. Si quieres, mojate las manos para que te despegues todo ese arroz. Y ya lo puedes volver a unir. ¿Cómo te sientes? Estás haciendo tu primer sushi. Oye, siento algo tan excitante. Me estoy encontrando con... Conmigo mismo. Conmigo mismo. Ahí está, ¿no? Está perfecto, sí. Y ahora más, si quieres, emparejalo porque hay como que hay un relieve errado. Ah, baboncito. Tú sabes, cosas de... Cosas de simetría. Ahí está. Bien, y ahora vas a agarrar como que la orilla del alga para que metas tu mano aquí abajo. Bueno, no, mira, mejor vamos a hacerlo así. Las dos esquinas y esto lo volteas para acá. Uy, hazlo tú. ¿Seguro? Sí, la voy a cagar yo, güey. Está bien, está bien. Ah, le cago yo también. Ahí voy, voy, voy. Ahí estamos. Sí, sí, le iba a cagar. Y ya nomás, si quieres, vamos ahora sí a poner una misma capa aquí de arroz. Pero igual, eh, con la manita así mojada. Ah. Dale, dale. Increíble. Sí, pues ya, llévate todo. No, sí, para que esté grueso, la verdad. No, va bien, va bien. Y, eh, bueno mira, yo hice... ¿Qué pasa? Yo hice el que era con camarón y pollito, pero el tuyo lo vamos a hacer mixto. Camarón, pollo y le vamos a meter chicharrón. Va. ¿Sí? Sí. Bueno, déjalo, pruebo. Voy a decir que quedó así medio raro. Le vamos. Todo bueno. ¿Ya te desesperaste, va? No, mojate más las manos. Y todo lo que tienes aquí alrededor, vamos a ponerlo aquí en medio. Todo tu esmadre. No, no, es para que no desperdiciarlo. Y trate de unirlo. Hay que hacerle una orillita más acá. ¿Te consideras paciente? No. 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 Lo noto. Acabas de soltarte un vergazo. No, no, pero sí. Un poquito más aquí en la orilla. ¿Más? ¿Para acá? Sí. Sí, que se agarra más arroz. Estuviste estudiando, eh. No, es que si vieras a los japoneses, ¿cómo lo hacen? Una técnica... Bueno, obviamente no hacen sushi culichi, pero... ¿Sí lo hicieran? Sí. No, es que de hecho un culiacán he visto que lo aprietan así y luego hay chefs de japoneses que lo reaccionan y dicen que no, ¿cómo estás apretando el arroz? Ya te hubiera batido mi abuela y la madre. Y ojalá, ¿ves? Como los italianos, ¿no? Cuando ven que aquí le echamos piña a la pizza. Sí. O que quiebras la pasta. O que quepa. No, manches. ¿Cuál sería el insulto a los mexicanos así? ¿Chance que te comas los tacos sin salsa? No, los gringos, güey, que doran el taco así como en Taco Bell. Ah, sí. Eso está raro, ¿no? Sí, sí. O sea, existe el taco dorado, pero tiene su técnica. Sí, sí. Sí, no, no. ¿Qué es eso de tortillita y así predeterminada? Ok. Está bonito. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. Sí, se ve bello. Se ve bonito, la verdad. Y ahora vamos a pasar con el relleno. Vamos a ponerle el queso philadelphia. Que queso crema, no digas marcas. Ah, queso philicrema. Ah, ven. Ya, ya, volteándote, lo estoy volteándolo, güey. Aquí te voy a llevar un poco porque luego está medio viscoso. Ok. Algo así. Estamos aprendiendo, ¿eh? Yo también, o sea, yo no me sin culacán. No me exijan mucho. Por favor. Es bueno. ¿En qué país a ti te hubiera gustado nacer? Si no fuera México. No, es que México es México, güey. No, pero aparte es otra cultura que te gusta. Porque a mí me gusta mucho justo la japonesa. Hubiera estado chido. Imagínate. Es que, por ejemplo, fui a Suiza y me encantó. Vamos. Vamos por preguntarte, güey. Fui a Suiza y me encantó Suiza. O sea, como las vistas, las montañas, la nil. O sea, todo está preciosísimo. ¿Fuiste a los Alpes? Pero no. Justo cuando pasamos por los Alpes, me dormí en el camino. Sí. Desperté. No sé. O sea, cuando íbamos... ¿Dónde íbamos? ¿Era de Suiza? A... ¿A dónde? Suiza. No, no, no. Saliendo de cuando fuimos... No, no acuerdo. Por avenida... ¿Te dormiste? Sí, justo cuando íbamos a pasar por los Alpes. O sea, era un viaje en camión así largo. Nah. Caí dormido, güey. Y... Y me gustó un chingo. Y güey, de que el salario mínimo, creo que son como 90 mil pesos mexicanos al mes. Sí. Siempre en Europa viven más chido. Eso está ahí... Bien triste. Pero... La verdad. Pero ya que me puse... O sea, quise salir. Y de que eran las 6, 7 de la tarde, la ciudad. Sola. Sí. Vacía. No sé, güey. Siento que no hay nada como los latinos, güey, como los mexicanos, que... Es que... Que nunca duermen las ciudades, güey. Eso me gusta un chingo. Es que ya tienen todo solucionado, ¿no crees? O sea, como que... Al igual, el tener mucho privilegio allá, los hace de que... ¿Para qué no ocupo más? Mejor me duermo. Sí. Se dice, ya me terminé mi rutina perfecta. Sí. Sí. O sea, eso sí me llamó mucho la atención. Y acá en México, de que... Quieren ir a fiesta por olvidarse de los problemas. ¿Sabes? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa realmente, siento yo. Si quieres, voy acomodándole el camaroncito ahí. Ok. Y el... Bueno. No, sí. Vamos a hacerle una buena idea. Ajá. Y ahorita acá. ¿Arriba del Filadelfia o a un lado? Eh... Puede ser arribita, eh. Como que ahorita lo vamos a ir acomodando todo cuando ya lo empalmemos. Te iba a sacar un clip para TikTok. El del camaroncito. El camarón. Sí. Mi compa es que es su primera vez cocinando. Suficiente pollito. Y también ahorita le vamos a poner el chicharrón. Sí. De hecho, fíjate qué curioso que hay ese Chufi... De Filadelfia. La traigo aquí. No, Suiza, porque a mí sí me da mucho la atención también ir para allá. Justo por los Alpes. De que se ve muy tranquilo. Me recuerda mucho como a las vistas de Minecraft. Yo soy un niño rato. Sí. Desde la infancia. Entonces como que me recuerda mucho. ¿Te viene el pollito? Ajá. Y sí, pero yo creo que si hubiera nacido en una cultura yo, así otro país hubiera sido Japón. Son muy educados y disciplinados y todo. Y tenían dragones, imagínate. Andar en tu dragón así. Güey, yo creo que sí tiene que ser mexicano sí o sí, porque con esta cara no engaño a nadie, güey. Bueno, pero si no... ¿De dónde eres? Sueco. ¿Pero te dirías de vivir a Suiza alguna vez? Sí, sí. Si tuvieras la chaca. Güey, pero me dio la idea que yo fui a Dubái y fui con mi ex a Dubái. Y en el avión, ella tiene como rasgos asiáticos. Ah, ok. Y llegaban con ella y le hablaban en inglés. Güey, llegaban conmigo y en español. ¿Es cierto? Güey, si parezco sueco, ¿por qué? Sí, güey. ¿Y tú por qué me estás hablando en español con un sombrero así de mariachi? No, que siento yo. Con una chamarra del PRI. Sí. La de esta del partido verde. ¿Por qué me estás hablando en español? La mochila de morena. Oye, igual vamos a acomodarle aquí el chicharroncito. Mira, si quieres lo puedes probar. Está ahorita un poquito tibio, pero ya está impregnadito de la salsa. Es que con tu manito. Eso es así, güey. Contacto mano-boca. Está bello. Está bueno, ¿no? Está bello, sí. Bueno, Ancarita, ya me dijiste que no te gusta tanto la salsa verde. No, salsa verde sí. Salsa verde sí. ¿Pero qué dijiste? Que separabas... No, es que yo digo que las enchiladas deben ser verdes y los chilaquiles rojos. Ok. Pero, a ver, unos chilaquiles verdes sí te los echas como quieras. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Excelente. Ok, tenemos ahí entonces triple carne. Triple carne en un sushi. ¿Se ve? ¿Se ve? Desde allá. Ni en Culiacán. Ni en Culiacán. No, este chicharron sí es nuevo. Es muy regio, sí. Sí, allá pues obviamente le ponen puerquito y así. Trompo. Qué peado, güey. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el queso? ¿Bien? Sí, 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 me gusta. Bueno, igual no vamos a exagerar porque luego se puede salir y hay problemas. ¿O le puedo poner encima? Ya que se fría. Sí, sí, encima, encima. Yo te lo ponemos. Como el niño. Sí, sí, por favor. Y ahora vamos a empezar a enrollarlo. ¿Ok? ¿Quieres que te enseñe como que en la primera vez así? Hazlo tú, hazlo tú. Mira. Sí. Aquí igual estaría bien ponerlo tantito agua, porque vamos a agarrar un poquito el arroz. Entonces vamos a hacer esto. Un tapetito así. Y agarramos con los dedos de enfrente el relleno. ¿Vale? Así. Así quedó choncho. Está muy chonchito. Sí, sí, sí. ¿Ves? Dale tú la siguiente vuelta. Ah, ok, ok. Tú puedes, Juan. Confío en ti. Venga, llegaste al Madrid. Un sushi no te va a ganar. Se salió todo, güey. Ok, sí lo ganó. No. A ver, desmuevelo. No, no, haz eso, güey. ¿No? No, no, no. No creo que... Bueno. ¿Cómo? Ah, ya. Es que te tragaste el tapete. Ok. Ah, no, tranquilo. Hasta... A cualquier juleganín se le puede pasar esto, tranquilo. Mira. Es que es como que esto ya lo haces para atrás y ahora empujas. Sacas de que todo esto le caiga aquí enfrente. O sea, empujo. Ajá, sí. Y luego envuélvelo y ahora sí, y apriétalo. Así. Ándale. Ahí está, ahí está. Sencillo, ¿no? Ya, de aquí sigo yo. No, no, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Ya aquí, mira, nada más voy a terminar de afinarlo. Porque luego, este... Pues obviamente así no lo vamos a empanizar, ¿no? Tuvo bien que le pusiera suficiente arroz, eh. Porque así tenemos chance de que se cubran los huequitos. Sí, siempre que como aquí en Monterrey o sushi en cualquier otro lado, me doy... La arroz es así, güey. Y en Culiacán sí son... Es que es lo que te digo. Que ahí ya lo aplastan. Entonces como que... Tiene... Tiene más así como compacto. Les da la chance de poner más, la neta. Ayer te que me hacías de... Ah, yo te quiero preguntar algo. ¿Qué? Como me preguntaste que si alguna vez yo he ligado intentando cocinar... Ajá. Y pues al chile no. Tú si crees que es tu... Mi fuerte. Tu carta maestra. Sí. Si así se va a quedar conmigo. O sea, no me va a dejar porque... ¿Quién le va a cocinar así? ¿Sí? Sí, la neta sí. Y luego yo siento que ahorita... O sea, la mayoría de chavas que conozco... No saben cocinar. ¿Sabes? O sea, de mi edad. Como que si llego yo y me dicen... Ah, es que no sé hacer nada. ¿Y si te gusta cocinarles? O si es como... Bah... Un rapi. Sí. Un rapi. O sea, de repente... Porque ya es muy noche o así, pues sí. Y la cocina le veo muy limpia de como para decir... No, no sé si otra vez. Pero... Genialmente a mí sí me gusta cocinarle... No solo a la chava, sino que también a la gente. ¿Sabes? Ok. Siento que por eso nació también esta sección. Porque sí quería... Me gusta como que... Esto, como conocer a las personas y así. Y como que te ponen un... En una posición como que no vulnerable, pero sí como de que... Ah, mira. Esto es lo que sé hacer mejor. ¿Sabes? Ok. Entonces... No sé. Siento que ahorita estamos conectando de una manera diferente. Porque te estoy haciendo de comer. ¿Sabes? Ok, sí. Te estoy enamorando. Aún falta probarlo. Ya sé. Nada, nada. Yo estoy convencido. Estoy seguro de lo que hago, Juan. Tú tranquilo. Oye, no. Lo que te iba a preguntar era de si... Tenías otra carrera o así que te hubiera gustado estudiar. Aparte de administración. Porque me imagino que a lo mejor la agarraste... No sé si, a lo mejor en un acto de no sabes qué estudiar o como... No, es que yo siempre he querido ser empresario. Ah, ok. O sea... El negocio sí te gusta, pues. Sí, mon. Después de decir quiero ser... Quiero echar gas en una gasolinera. Ok. Después de eso y de ser luchador. Ajá. Sí dije quiero ser empresario. Ah, bueno. Y algo más acá de que... Como fijo, pues, ¿no? Sí, mon. Sí. Yo me quiero dedicar a... Así que se haga tiempo completo a hacer eventos. Ya. Como... Te gusta la fiesta, ¿no? Como quieras también. Sí, pero... Pero no, sí. Sino llevar artistas a Sinaloa. Ah, ok. Y ya empecé en eso. He estado invirtiendo en eventos. Llevamos a Kenny Aos en enero a Culiacán. ¿Meta? ¿A qué lugar? O sea... Fue en el estacionamiento del Estad de los Tomateros. Ah, lo que es que... Y eso es a lo que yo me quiero dedicar. Ajá. O sea, ya que deje de jalar redes y algo así. Quiero que ese sea como el... No, y aparte sí te consumo un buen de tiempo como quieras. Ese tipo de... De jales porque eso es estar... Pues lo hemos visto, ¿no? Aunque sean serias así de que siempre están en llamadas y la madre. Sí, pues la... La planeación de ese evento fue como de seis meses, güey. Fala, viste. Y tú estuviste involucrado en todo, 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 todo. Pues más que fue... Fue yo, mi compa Ramiro, Chuy y el equipo de Kenia. Fala, viste. Pero sí, o sea, eso es lo que me gusta, güey. Ay, pero como quiera yo siento que te tira un buen paro el hecho de que estés en redes, ¿no? Porque ya te da como... Sí, pues por eso fue que conocí a estos güeyes. Sí. Como que te da esa... Esa verificación. No, y aparte siento que redes te permite, no sé, como conocer a quien quieras. Ok. Tener una plática, una junta con cualquier empresario, con... No sé, porque lo que le puedes ofrecer, que es el alcance de redes, también les interesa. Sí, sí, sí. No, sí, al chile sí pasa. Porque yo siempre he dicho que tú puedes tener el mejor producto, pero si no lo sabes comunicar, si no lo sabes vender, nadie lo va a comprar. Sí, pues aquí en este caso el producto es uno, o sea, tú. Como persona, pues. ¿Has estado así en una situación de que conociste a alguien muy importante? Sí, sí te pones de que... Conocí a Carlos Slim, güey. No manches. Sí. Conocí a Carlos Slim. ¿Hay pruebas? De empresarios. Sí, tengo foto con él. ¿Neta? Sí. Te la envío si quieres para que la pongas en el podcast. Aquí va a estar. Juan de Dios y Carlos Slim. Ah, ¿pero no lo subiste o qué? Historia sí. Ah, ya, ya. Sí, es que, güey, soy mi rey. Sí ubicas, ¿no? Sí, sí, soy mi rey. Me dijo, güey, vamos a ir a un evento. Y dije, ¿y eso? No, pues es un evento en el Soumaya. Me lleva ahí el evento ahí en Mamalón, güey. Era un evento de infinitum. Ay, diciendo marcas. No pasa nada, güey. Era un evento de infinitum. Estaba Checo Pérez. Estaba Verstappen, de los de la Fórmula 1. Ok. Estaba Carlos Slim. Estaba el hijo de Carlos Slim. Estaba Ayub, el de Shark Tank. No manches. Sí, güey, qué loco. Y le dije al de Elías Ayub, al de Shark Tank. Me dijo, güey, adóptame. Y me puso, adoptado. Y al siguiente día tenemos una foto ahí, trotando. Sí, me han adoptado un día. O sea, ¿te fuiste a...? Sí, también te voy a pasar esa foto. No más. O sea, ¿pero literal por todo un día o nomás te fuiste a correr? Me lo topé ahí. Ya, ya, ya. Me lo topé. Yo soy el que adoptaste. Te voy a pasar la foto. ¿Y pudiste hablar con él? Sí, sí, platicamos un poquito. Pero el güey andaba trotando. Ah, ya. Sí, así que platicamos un poquito. Sí. ¿Y qué le preguntaste? ¿Le pidiste algún consejo o algo así? No, pues nomás llegué con él y le dije, hey, Arturo. Y voltea. ¿Qué onda? Güey, soy el que adoptaste ayer. Ah, hermanito. Y ya, me abraza y todo. No. ¿Cuál es la persona más famosa que tú has conocido? ¿Qué conocido? A ver. Bestia. Es que se han vido varias. Es que no sé, estoy entre el Mariana. Mariana. Mariana, sí. Mariana, que ya anduvo acá. ¿Aquí lo trajiste? Sí, sí, sí. Estuvo aquí. Ya hace unos mesesitos. Ibai. Ibai. No, Ibai. Convócalo, convócalo. Ibai. Yo te estoy invitando. Ibai, culo si no vienes. No, no. Culo si no vienes. Esto es por ti, por España, por México, por nosotros, por tu nación. Oye, ahora sí vamos a pasar ya a empanizarlo. Oye, entonces lo meto aquí, ¿no? Sí. Ahí, acuérdate, con cuidado porque en cuanto se humedezca el arrocito puede que se haga más débil. No, no, no. Gíralo, gíralo. Ahí, gíralo. Eso, eso. Delicadeza, delicadeza. Uy, me desespero mucho con estas cosas. Ok. Y así, levántalo con mucho cuidado, güey. De aquí, de aquí, de aquí. Eso. Y pásalo ya en corto aquí. Perfecto. Perfecto. Y ahora esto lo vamos a cubrir del panko, como te he enseñado. Y si quieres, ya que lo cubras, dale unos golpecitos como quiera ahí encima. Sentí el calorcito y me asusté, güey. Nunca te has quemado así feo, 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 feo. Sí. O sea, de hecho tengo hasta marcas. Bueno, no, ya me los cubrí con los tatuajes. Ay, güey. Me empanicé. Pero sí, de que a veces deja las orejeas así del sartén o cucharas que estaban ahí, así. Está feo. Ok, ya está así encubiertito. ¿Quieres que lo vente yo, va? Sí, por favor. Sí, eres tan amable. Ok. Te prometo que este va a salir mejor, eh. Oh. Ahí va. Debbie. Ay, güey. Está gigante, ¿no? Sí, está. Está muy largo. Sí. Todas me dicen eso. Sí, ya me acostumbré. Oye, entonces ahorita que le quieres dar a la cantada, también fue una de las cosas que de niño como que tenías así como de curiosidad. ¿De curiosidad? Siempre. Siempre me ha gustado. ¿De niño cantabas? Pues siempre he cantado feo, pero siempre me ha gustado. Sí. Siempre me ha gustado y me acuerdo que yo creía que cantaba bonito. Ajá. Sí, o sea, yo siempre he cantado feo, pero yo desde chiquito creía que cantaba bonito y me encerraba en el baño para cantado, ¿sabes? Sí, como que sí. Sí, de repente. Es que sí pasa, la verdad. Yo creo que muchos lo han hecho. Como que intentan experimentar con su voz, pero pues unos… Pues nada más, ¿no? Sí, o sea, tú mismo te das cuenta y dices, no, Chile no creo que… Pero yo siento que me quiero mucho, güey, porque yo me escucho bonito, que es lo peor, güey. No, pues yo te creo que lo estabas diciendo. ¿Y en eso? O sea, tu do menor está increíble. Y… Y lo que pasó, güey, es que yo me di cuenta que cantaba feo, güey. Porque una vez estaba en un concurso en la escuela. Ajá. En la escuela hubo un concurso de talentos. Ok. Y si pasabas, te daban puntos. Muy bien, güey. Y, güey, yo dije, ah, pues se me da. Voy a cantar. Güey, enfrente de toda la escuela pasé a cantar. Y yo creí que me la había rifado. Y todos mis compas llegaron cuando me bajé. Güey, no te da vergüenza. No, ya ves, güey. No, qué feo. Sí, luego ya les hablé al Chile, güey. O sea, sí está feo. Y todos… Con los ojos lloros. Sí, güey, yo no les creía. Me decían, güey, sí cantas del culo. Y yo, no, güey. No, no lo aceptaba. Hasta que ya, ya que con mi hermana, mi mamá… Y no, Juan. Es que… Cuando lo tienes, lo tienes para nada. Sí. No, pero eso queda después. 15, 16… ¿Qué se hace en la secuba? Simón. Muy bien, muy bien. Pero luego ya de ahí entonces no seguiste intentando… Nada por el estilo, pues. No, pero güey, con autotune me escucho bien chingón. No, mira, mira, mira. Entretenlos, entretenlos en lo que voy por el celular. A ver, a ver. Te quiero enseñar algo. Amigos, tengo aquí el sushi de Juan. Enorme. No. ¿Qué les puedo decir? No. No miente. No, escucha esto, güey. O sea, qué mamón que esto sea yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dóqui? No, güey. Mike, hay que ir trabajando en frente. Güey, o sea, qué mamón lo que hace el autotune, ¿no? Bájalo esto. Sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, se escucha muy diferente. Y esa es una de las que estás preparando, pues. Sí, esa voy a llegar a Culiacán a hacer el video. ¿Y eso para hacer el video, también la idea va a venir generalmente de ti? ¿O vas a pedir ayuda? No, hay un güey ahí que se está encargando, pero el güey como que tiene un chingo de ideas, güey. Y si aquí te bajas de un helicóptero y caes y hay teléfonos porque la canción se llama te estoy llamando otra vez y digo, güey, o sea, a la gente le vale pito el video. Sí. Era lo que yo le decía, güey, créeme, yo no voy a gastar en poner un helicóptero y... No, pues mejor eso, mejor lo gastas en promoción, ¿no? Pues sí, también. O no lo gastas, ¿no? O no lo gastas. Entonces, yo dije, no, güey, o sea, un video sencillo. Sí, va a estar alucin. Sí. No, yo quiero que seas algo sencillo así de que... No sé. Ok. No, es que luego, o sea, hay artistas que... Hasta el propio video lo planean porque a mí me tocó de que cocinarla Kevin Carp. Y su manager, así me platicaba que el vato, él se imaginaba todo el video y luego ves los videos que le han hecho y dices, nada, güey, sí, sí vino de su mente. O sea, como que sí lo visualizó. Y a la vez. Salió muy caro, güey. Sí. Ah, bueno, o sea, sí, de cara sale caro. No, pero fíjate que, o sea, sí, justo lo que dices, hay de videos a videos. O sea, no creo que ocupes gastar tanto, la neta, para hacer un muy buen video. Ok. Sí, porque de que tengo a mis compas que son cantantes así, güey, y me dicen, güey, por video, güey, 500 mil pesos. No, sí, mamás, o sea, lo que gastan, los que ya están en disqueras así bien, por video son 200 a 500 mil pesos, güey. Ah, claro. Ah, sí, güey. ¿Siempre pasa eso? ¿Qué? El pum. Ah, sí, es lo de la llamita. Ah, sí, mejor sin video. La verdad. Ah, pues yo digo, güey, o sea, contratamos a un güey que nos grabe cantando, y así lo subimos. Pues sí, lo subimos. Digo, si la canción está chida, a la gente le va a gustar, independientemente del video, creo yo. Ok, sí. Quiero pensar eso. No, güey, ya mete la mano. Ya, ándale, cumple. Oye, no, lo que te voy a decir es que voy a limpiar tantito aquí. Ok. Para, porque ya vamos a montar. Oh, bueno, estoy limpio de esto todo, eh. Ahora sí, ya vamos a pasar a cortar el sushi. Va. Es lo más importante, güey. Ok. Aquí puede que seamos muy criticados. Bueno, yo más que nada. Tú vas a tener compasión porque no cocinas. Pero yo sí. Entonces, la técnica que he visto que hacen, este es el mío, ¿ok? Porque es el que salió así partido. Eh, está muy curiosa. Porque, no manches, es que no, neta, no voy a poder. No, 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 ya la creé. Ya la creé. Ok, yo para esto, mi querido Juan, la que aplico, la neta, o sea, para poder salvar el sushi bien, es con un cuchillito así de sierra. Entonces, como el panko es medio así rugoso, empiezas de poco a poco. Mira. Y ya se mantiene más chido. Uh. Ok. Como que es la forma para cortarlo como para muy principiante o muy novato, la neta. Ay, ¿a poco los sucheros sí lo cortan con el otro así nomás? Sí. ¿Sí? Están locos. Neta, neta. O sea, si meten el cuchillo así. Ay, cabrón. Yo sí, luego esto es, esto es como para niños. Güey, yo lo quiero cortar. Dale, dale, güey. Ahora sí, aquí va el tuyo. El de hoy está mañana yumbo. O sea, está, está neta muy, muy, muy enorme. Pero eso tiene que ver obviamente con que le pusimos camarón, el pollito y la carne, el chicharroncito. Güey, güey, no puedo. ¿Por favor? Ok, ¿quieres que lo haga yo? Sí, por favor, sí. Es que si me lo quiero comer, güey, lo estoy desmadrando. Sí. Lucas, me estresa neta hacer el sushi. Sí, una disculpa, pero es que sí, es muy difícil de hacer la verdad. ¿Y alguna vez ha llegado alguien con un platillo que simplemente no se pudo? Ah, me pasó, ¿sabes con quién? Y está muy chida esta historia porque fue con un extranjero. Ok. Este se llama Nasri y es de una banda que… ¿El futbolista? Hay un futbolista que se llama Nasri. ¿De verdad? Sí, francés. Francés. Ah, ok. No, este vato es de descendencia palestina. Ah, sí, tipo árabe. Y el vato, de hecho, está en una banda que se llama Magic y que allá por 2013 o así tuvieron un éxito que se llama… Why you gotta be so rude? Sí. Entonces estuvo aquí y cuando nos dijeron que venía, nos dijeron que no podía comer nada picante. Porque yo pensé, ah, pues está bien porque es extranjero, le va a picar. Y luego cuando llega nos dice que tiene una condición en el estómago de que el reflujo y la madre… Y yo le digo, no manches, yo te hice chilaquiles, de que con salsa de tomate y poquito morita para que no te picara. Y me dice, no, es que el tomate es súper ácido y me puedo… ¿Todo en inglés? Sí, sí, obviamente todo en inglés, yo no entendía ni madre. Pero sí me dijeron eso y yo, no manches, ya tenía así todo planeado y se lo terminé cambiando por una… Era una crema, era una crema de calabaza con cebolla y apio. Entonces, eran más como una… así totopos embarrados en crema. Eso era lo que le preparé. Voy a meter estos de aquí también, son los… O la oveja negra, el sushi incomprendido, pero que igual es delicioso. Sushi incomprendido. Sushi incomprendido es lo que hemos hecho hoy, así se va a llamar el video. Sushi incomprendido, señores. Chuchito. Igual podemos probarlo de los dos, pero digo, el mío trae aguacate. Va. Eh… No sé cómo lo quieres probar tú. Con palillo… Es prueba del señor. Y aquí… No, pero se va a romper con palillo, ¿no? Pues puedes calar… Porque está todo… Puedes probarlo, a ver cómo… ¿No hay soya? ¿Soya? Sí, mira, esta. De hecho, esta está chida porque tiene un poquito de chile chiltepín. Ok. Entonces tiene así un picorcito. Y limón, entonces está medio acidita. Bueno, ahí va. Sushi culichi. Mmm… 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 I found the love. Güey, pero ¿por qué? En los restaurantes no sabe así de rico, güey. ¿No se te hace? En ningún lugar. Pues quizá porque acá le metemos… O sea, nos… O sea, yo me esfuerzo en que cada uno de los ingredientes esté bien sazonado. O que tenga su bien… Su… Su… Su diferenciador, ¿sabes? Y a lo mejor en los restaurantes es como ya, que salga. Que salga, que salga, que salga, que salga. Aquí, güey, hicimos solo dos. Sí, dos en una hora y media. Fue muy dedicado. Fue muy dedicado. Bueno, Juan. Güey, ya vi por qué… Si dices que es tu truco para enamorar. Te enamoré, ¿no? Sí, ahorita sí les digo que sí, güey. Es más, que la portada del video sea así. Sí, sí. Yo podría seguir así 30 minutos. Oye, no, la neta, qué chido que le quediste a la cocina. No, muchas gracias por invitarme, carnal. Oye, la neta, qué surreal que estés aquí. No, qué surreal que me hayas invitado. Porque literal fue casi, casi como… Güey, invítame a tu programa, güey. Sí. Uy, grabas… Sí. ¿Tú cocinás? No, pero… O sea, llegaba a Monterrey. ¿Qué onda, carnal? Estás en Monterrey. Cuando yo vi tus historias de Monterrey. Sí, sí, sí. Sí me sacó un poco de todo yo. ¿Qué onda, carnal? Estás en Monterrey. Yo te había conocido, Juan. No, esta vez que nos vimos sí me quedé con ganas y le dije a… En los celios, ¿no? Ajá. Te estás con escena. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí fue ahí. Hay que traer a Juan, la neta. Qué perro, güey. Porque eres muy chido. Me gustó mucho tu contenido. La neta sí lo veo desde hace rato. Sí, Juan, carnal. Muchas gracias. Mucho éxito en el proyecto de La Musical. De verdad. Muchas gracias, carnal. Y sigue bendiciendo paladares con estas… Uff. Sánchez. Paladares, güey. Es cierto. No, sí está muy, muy rico, güey. Bueno, pues pásense a ver el contenido de Juan, ahí para que lo vayan a seguir. El patrón, síganle etiquetando en videos de chicas. Y pues yo los estaría viendo en una próxima receta. Bye. Bye.